de esto. Para iniciar el día de hoy quisiera rescatar algunos puntos que se han mencionado en nuestros conversatorios anteriores. Pues nuestro país es un país biodiverso y pues esa biodiversidad es clave para la producción de alimentos, como bien nos decía la doctora Adelita San Vicente. Pero también la biodiversidad en los agroecosistemas se considera como motor de su funcionamiento y de sus procesos, por lo que su estudio es fundamental. Esa biodiversidad ha ido disminuyendo, se ha perdido y nuestros paisajes naturales se han modificado como resultado de diversas actividades humanas. Las cadenas tróficas están siendo afectadas por la fragmentación y deterioro del hábitat de las especies y las áreas dedicadas a la producción animal en el trópico pues mantienen un proceso de deforestación y de degradación que está afectando no solamente la diversidad, sino la producción de biomasa forrajera y también de leche y carne bovina en ambientes de monocultivo. Es por eso que pues se han desarrollado estrategias que nos permiten conservar esta biodiversidad, proteger nuestros recursos genéticos y también manejar esa gran variedad de especies para la realización de las actividades productivas como la ganadería con respecto a la naturaleza. Entonces, equilibrar la producción de alimentos con la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y la salud humana pues es un desafío muy importante que tenemos. La agroforestería, como nos contaba el doctor Sandoval, nos da la ventaja de aprovechar la biodiversidad existente y como nos decía el doctor Sandoval, una sola especie no podrá proporcionar todos los nutrientes a los animales. Recuerdo que el doctor Solorio también nos mencionaba la alta diversidad de leguminosas locales con potencial para usarse como fuente de proteína para los animales. Entonces, el contar con esa biodiversidad de especies es una gran oportunidad que tenemos. La producción ganadera y la conservación de la biodiversidad pues dependen de las mismas tierras y de los mismos recursos. En este día vamos a conocer diferentes miradas sobre cómo conservar y manejar la biodiversidad para la restauración y diseño de paisajes que están ligados a la actividad ganadera. Vamos a tener cuatro invitados y se los vamos a presentar en dos bloques. Primero van a tener tiempo de exposición, dos de ellos y tendremos oportunidad de hacerles preguntas. Después tendremos un otro bloque de otras dos presentaciones siguiendo la misma dinámica y al final vamos a tener tiempo para una discusión entre ponentes y un intercambio con el público. Les comento que el día de hoy me acompañan la doctora Carolina Flota y el doctor Jesús Jarillo, quien van a estar aquí apoyándome en la moderación. Carolina es investigadora catedrática en el colegio de posgraduados de Campeche y pues va a ser una pequeña semblanza de nuestros primeros dos invitados. Adelante, Caro. Hola, muy buenas tardes a todos. Me voy a permitir presentar a los dos primeros ponentes. En primer lugar tenemos la participación de la doctora Rocío Santos Gali. Ella es investigadora catedrática con ACID del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las líneas de investigación de la doctora Santos son la ecología reproductiva de plantas y la biogeografía histórica y actualmente ha estado incursionando en el trabajo de restauración de las selvas tropicales, fomentando la adopción de sistemas silvopastoriles en la región de los túxtlas en el estado de Veracruz. Asimismo, bueno, ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como nivel 1. En este primer bloque también va a participar el doctor Jorge León Cortés. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en ciencias en biología animal de esa misma facultad y tiene un doctorado en ecología por la Universidad de Leeds en Inglaterra. Actualmente es investigador titular C en el Departamento de Conservación de la Biodiversidad. También es editor en jefe del Journal of Insect Conservation luego de haberse desempeñado como editor asociado de esa misma revista entre el 2014 y 2017. También es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del Área de Biología y Química. Perdón, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias Caro y pues bienvenidos todos los ponentes y pues adelante Rocío. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Y también les aviso que bueno, que ya me vieron, pero ahora voy a tener que retirar el video para que la conexión vaya más rápido. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco del trabajo que hemos venido desarrollando junto con diferentes productores y colaboradores académicos del Instituto de Ecología y también de otros sitios. Especialmente región de Colombia, por ejemplo, con CIPAP. Y pues voy a hablar sobre ganadería sostenible justamente en esta región de los Tuxtlas, Veracruz. Entonces, antes que inicie de los trabajos actuales, quiero poner en contexto a la ganadería en un marco histórico y espacial. Porque creo que es una actividad que es muy antigua y que inicia justamente con la domesticación de los animales hace aproximadamente 10 mil años. Entonces, esto es un ejemplo de la domesticación de bovinos en Oriente Próximo, documentado justamente en los jeroglíficos o en los jeroglifos egipcios que tienen una historia de 4.500 años de antigüedad. Entonces, si nosotros pensamos que esta actividad ha sido muy importante, no se puede tampoco desligar de la actividad de la agricultura, que en conjunto son consideradas como la primera gran revolución económica de la historia y que básicamente significó un paso al sedentarismo con una mayor cantidad disponible de proteínas y esto condujo a un aumento de la población. Entonces, uno de los ecosistemas que nos pueden dar un ejemplo de cómo pudo haber sido la ganadería en sus albores, pues son estos ecosistemas llamados las dehesas justamente en el Mediterráneo. Y estos sistemas productivos que son sistemas seminaturales, determinados así por las leyes de la Unión Europea, pues sirven como un ejemplo para justamente pensar cómo pudo haber sido la ganadería hace más o menos 4.500 años, que son justamente datados, digamos, por evidencia paleoecológica estos ecosistemas. Y justamente han sido basados en la diversificación productiva. Por ejemplo, en las fotografías que pueden ver aquí en la pantalla, tenemos a la izquierda arriba un tipo de sistema productivo que mezcla vacas para la producción lechera y carne junto con árboles de encino que son robles que normalmente se utilizan para la madera. Luego, si vemos las dos fotografías del lado derecho, tanto la fotografía de arriba como la de abajo, están inmersas en sistemas en donde hay producción ya sea tanto de aceitunas como producción de carne, el famoso jamón de bellota. Y en la fotografía de abajo pueden ver que las cortezas de los árboles se las han retirado y por eso se ven las maderas de color ocre. Y es porque esa corteza es utilizada para la producción de corchos para los vinos. Y finalmente la fotografía abajo a la izquierda es una fotografía de una zona muy seca en el norte de África, en Marruecos, en donde podemos encontrar una especie que es esta especie de árbol que está proveyendo alimento para la producción de cabras a través de sus frutos, que además esta especie, interesantemente, es una especie cercana al zapote mamey. Entonces, fíjense nada más cómo la gran diversidad o esta forma de diversificar la producción pues nos permite que haya sistemas que pueden ser tan antiguos y que han llegado a ser sistemas sostenibles en el tiempo. Y es aquí en donde nosotros nos llama a este conversatorio sobre los sistemas que pueden ser sostenibles en el tiempo. Entonces, la ganadería es un sistema básicamente que emerge de la interacción entre humanos y ambiente. Entonces, como pudimos ver, ocurre a una escala de tiempo y espacio y dependiendo de cómo sean las acciones o intervenciones que se realizan desde la parte social a la parte ambiental, pues pueden o no afectar la respuesta del ambiente hacia las personas. Es decir, las contribuciones que nos puede dar la biodiversidad, la estructura, el funcionamiento y dinámica de los ecosistemas. Y de esta manera, pues este acoplamiento puede ser sostenible o insostenible en el tiempo. Entonces, en la actualidad existe una mayor presión a los ecosistemas debido a que hay un aumento en el consumo de proteína según el producto interno bruto per cápita a nivel mundial, como podemos ver en esta gráfica, en donde, por ejemplo, es una recopilación de datos a nivel de diferentes países en el mundo, en donde podemos ver que, por ejemplo, en el color amarillo está un grupo de países similares en el producto interno bruto como México, Colombia, Cuba, China, etc. Y en donde podemos ver que en el transcurso de 42 años pasó de un promedio de consumo per cápita de 25 kilogramos a 51 kilogramos. Entonces, en la actualidad, pues si pensamos que además estamos en un crecimiento de población que se proyecta que para el 2050 vamos a llegar a tener una población mundial de aproximadamente 10 mil millones de personas, pues esto está ejerciendo una presión justamente si estamos pensando que hay un aumento en el producto interno bruto en el consumo de las millones de toneladas en la gráfica de la derecha de la cantidad de carne o de la demanda que se va a requerir, que es aproximadamente de 150 millones de toneladas. Pero, ¿de dónde y cómo se ha venido produciendo toda esta cantidad de comida, toda esta carne? Pues en estos gráficos se puede ver la producción de carne y leche por región y sistema productivo en el mundo, ¿no? Y entonces, en el eje vertical lo que podemos ver son las diferentes regiones, Europa, Oceanía, el norte de América, y en el rectángulo que se enmarca en rojo está Latinoamérica y el Caribe. Y lo que podemos ver con los colores son los diferentes sistemas productivos en diferentes regiones. Entonces, tenemos en los colores verdes las regiones como el árido, son sistemas de pastoreo en regiones áridas, en regiones húmedas, en regiones templadas. Y luego, en los colores amarillos, hacia el café, lo que tenemos son sistemas de pastoreo mixtos, en donde además de los animales pastando, se incluye otro tipo de producción que puede venir de la agricultura para justamente aumentar esa producción. Y lo que podemos ver en el número, en los millones de toneladas que se producen, es que hay una diferencia entre esos colores, ¿no? Tanto para la leche como para la carne. Y entonces, los colores verdes, en este caso, pues se ve que hay una reducida producción cuando los animales simplemente están en pastoreo. Y entonces, para aumentar esa producción, pues hay que incluir otro tipo de alimentos, por ejemplo, providentes de la agricultura, como los granos. Y esta baja productividad justamente está enmarcada en un tipo de ganadería que ha sido la ganadería convencional en los trópicos, que ha sido basada justamente en los monocultivos extensivos de pastos. Y entonces, ¿qué significa que haya monocultivos extensivos de pastos? Pues esto, esto además aparece en otra gran revolución económica, que es la revolución verde, en donde se impulsó justamente esta idea de que la ganadería de pastos podía sobrevivir sin la protección de los árboles. Entonces, cuando nosotros removemos esta capa de la vegetación, lo que estamos haciendo es remover muchísimas raíces que nos ayudan a la filtración de agua, estamos removiendo una regulación de la temperatura del sistema y lo que estamos haciendo es que cuando los animales van pastando sin que haya un aparentemente control, pues está disminuyendo la cantidad de suelo disponible para la producción de biomasa vegetal. Entonces, pues el sistema aumenta de temperatura y además si se aplican las técnicas como por ejemplo la de rosa tumba y quema, pues entonces toda esa madera contenida en los árboles, si se quema, pues otra vez se libera a la atmósfera y tenemos producción de gases de efecto invernadero. Así que estos sistemas de ganaderos basados en una ganadería extensiva y a cielo abierto que ocurre en muchas partes del mundo, pues necesitan de suplementación con productos agrícolas, por ejemplo, granos. Y por ejemplo, tenemos el el que se calcula que 40 millones de kilómetros cuadrados de superficie emergida y habitable de la tierra se dedica a la agricultura, de la cual el 77% es para la producción destinada a la alimentación del ganado, es decir, pastos y cereales. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una necesidad de eficientizar la ganadería y justamente no depender de esos productos agrícolas que van a generar un aumento en la producción ganadera porque son insumos que uno tiene que pagar. Además, pues esto no es sostenible porque si estamos cultivando soja a expensas de la Amazonia, pues todos estos bosques que regulan la temperatura a nivel mundial y se pierden, pues vamos a tener una catástrofe ambiental. Si no es que no estamos ya en el punto de no inflexión como indican los expertos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues lo que necesitamos es criar animales domésticos basados en el pastoreo, pero en donde se apliquen los principios agroecológicos al diseño. Por ejemplo, curvas de nivel, que más adelante seguramente nos van a hablar de ello. Manejo, por ejemplo, los bebedoros, los cercos eléctricos, de sistemas silvopastoriles y sistemas silvopastoriles intensivos con diversas finalidades. Entonces, estos sistemas ganaderos lo que van a proveer es protección a los ecosistemas naturales porque se usa con inteligencia el agua, el suelo y la diversidad biológica local, que además está en íntima y sinérgica relación con la producción de alimentos estratégicos de alta calidad. Entonces, la producción ganaderá sostenible, en realidad lo que hace esta empresa es que fomenta el empleo formal, promueve la calidad de vida de la gente del campo, ofrece bienestar a los animales y le da vida a las funciones ecosistémicas necesarias para todos. Y los sistemas silvopastoriles, pues, pueden ser arreglos diferentes dependiendo de los predios y también dependiendo de las necesidades del productor. Pueden consistir en setos forrajeros que presentan diferentes arreglos de diferentes especies que se conoce que tienen alta calidad nutricional como el guásimo, el gigantón o el cocuite y que y que pueden funcionar como divisiones entre los potreros o bien pueden ser arreglos en donde en una parte del sistema productivo se incrementa la producción de este tipo de plantas y que pueden servir como corte y acarreo para los animales o bien llegar a los sistemas silvopastoriles más intensivos en el sentido de que los en los potreros dentro de los potreros se producen plantas que de preferencia y y que además ya sabemos que hay muchas especies nativas que podrían servir como estas especies de alta calidad nutricional como por ejemplo titonia diversifolia, el gigantón o el botón de oro que también se le llama leucaena, se ha estado empezando a trabajar con con el guásimo y que son concentraciones de más de 10 mil plantas por hectárea. Entonces cuando se planifica esto lo que se llega a tener es que hay una mayor productividad y hay un aumento en las ganancias dentro de estos sistemas y no nada más estamos hablando aquí y no nos importa nada más la parte productiva sino que esa parte productiva viene también justamente de la protección ambiental. Entonces aquí tenemos un ejemplo en dos tablas que es la producción de biomasa en la parte de arriba en la tabla que tiene el encabezado de color verde y en donde podemos comparar justamente la diferencia de sistema en donde tenemos pasto estrella más leucaena frente a un potrero por ejemplo que nada más tiene pasto estrella ¿no? Y lo que podemos ver es que para todos los parámetros cuando cuando medimos la cantidad de 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 esta de estos parámetros nutricionales pues son significativamente diferentes cuando tenemos pasto estrella y leucaena. Y luego cuando medimos esta productividad animal justamente basada en en la cantidad de biomasa de calidad que se está produciendo pues también encontramos que en general pues hay una mayor productividad ¿no? Nada más faltaría aquí pensar en que podrían podríamos tener pues más animales en menos espacio es decir aquí la carga animal pasaría por ejemplo en un sistema con pastos mejorados de 2.3 animales a 4 2.7 o 3.5 animales pero pues si medimos esta productividad a lo largo del año vamos a ver que las diferencias son realmente este sorprendentes ¿no? En donde podemos pasar casi a duplicar el esa ganancia en peso. Entonces pues lo lo que se necesita realmente es la planificación de los ranchos pero esta planificación pues obviamente requiere de la participación de los ganaderos y del personal capacitado para definir cuáles son las mejores áreas productivas así como las zonas que no son aptas para la ganadería y que ocurren mucho porque nuestra geomorfología territorial es abrupta y en donde encontramos muchas zonas dependientes en donde no pueden estar realmente estos animales porque hay mayor erosión del suelo y entonces esas aptas esas zonas que no son aptas para la ganadería pues pueden ser justamente reconvertidas en áreas de restauración ecológica. Entonces este esquema es básicamente una muestra en donde debe de haber una planificación de del rancho ganadero que que básicamente la definan los productores dependiendo de 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 las cosas buenas que tienen sus ranchos y de las cosas no tan buenas ¿no? Entonces la restauración como el diálogo con con los productores sirve para generar estos eh objetivos que los van a guiar hacia la sostenibilidad de su sistema productivo ¿no? Por ejemplo en este caso en particular pues eh los objetivos era aumentar la productividad y eh se pensó que podría ser una buena idea a través de sistemas silvopastoriles pero también era necesaria la captación de agua porque justamente en este rancho que está ubicado en la laguna o muy en la laguna de Sontecomapan en la región de los tuxtlas pues tienen otra actividad de que es el turismo es decir en muchos de estos ranchos hay diversificación entonces pues el agua es necesaria justamente para este tipo de actividades diversificar la producción también es muy importante aumentar por ejemplo si tienes una actividad de ecoturismo pues si aumentas eh el número de 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 fauna que llega a tu sitio pues puede ser un sitio atractivo para la gente que le gusta por ejemplo observar aves ¿no? o o mamíferos ¿no? y además también pues como en muchos sitios eh producir madera que te sirva para para cualquier tipo de de actividad extra dentro de tu sistema pues es importante entonces bueno en el dos mil diecisiete se se hicieron algunas divisiones de de diez hectáreas en diferentes potreros del rancho en donde se incluyó el cerco eléctrico y en donde esas divisiones servían justamente para para que los animales rotaran y no hubiera esa esa ganadería extensiva que justamente eh provoca que el pisotonamiento de los animales pues eh eh continúe con una erosión del suelo y eh se decidió que utilizar la titonia diversifolia era una buena idea porque también depende de cómo es la la físico química de tus suelos pues eh el tipo de de planta que puedes usar en este caso eh la titonia diversifolia se adapta muy bien a suelos ácidos y por eso esta planta sería una candidata digamos para intensificar ciertos potreros para eh para mayor producción de biomasa de alta calidad y como pueden ver la diferencia en el crecimiento de pastos se da en parte justamente por esa planificación de la división de potreros y de un arreglo en donde los animales pues no están todo el tiempo en todas las áreas como quieren ¿No? Doctora me quedan cinco minutos. Gracias. En alguna en algunos eh sitios se decidió que 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 había que restaurar con especies nativas de árboles pues áreas que que fueran importantes después justamente para la producción de de frutos de de flores para el aumento de polinizadores y frugívoros. Entonces después de tres años de eh de hacer estas islas de restauración con especies nativas pues lo que los lo que tenemos es que eh hay un cincuenta por ciento de la sobrevivencia después de haber sembrado como tres mil eh individuos de diferentes de cuarenta y cuatro especies de árboles y eh árboles que incluso llegan a medir hasta nueve metros porque hay algunas especies pioneras que crecen muy rápido pero entonces ya estamos incluso contribuyendo con esto a la captura de carbono y esto justo a la mitigación con del cambio climático. Eh muchas especies eh se reproducen rápido y entonces lo que estamos aquí es aumentando justamente esa diversidad de de alimento para diferentes polinizadores y frugívoros que pueden ser insectos, reptiles, aves, mamíferos y entonces eh buscando mantener a través de las especies nativas de árboles pues la diversidad de las interacciones eh bióticas ¿no? Este ejemplo es muy interesante porque con los principios agrológicos en los diseños de de sistemas productivos por ejemplo cuando empiezas a reducir o eliminar el uso de herbicidas o el chapeo excesivo pues lo que dejas es que algunas especies que que son dispersadas por las aves empiecen a aparecer en tus potreros y justamente hicimos este trabajo porque lo que queríamos ver es eh que algunas de estas especies que algunas personas piensan que no son importantes pues resulta que son muy importantes ¿no? Entonces en este trabajo encontramos que la la barronia espinensis que es la barra prieta que le llaman en en la región pues alberga eh recursos energéticos para noventa y tres especies de visitantes ¿no? Y entonces en esta en esta gráfica del lado derecho pueden ver estas barras que significa que son la tasa de visitas de una abeja que es justamente una abeja melipona entonces pues igual que eh hemos estado intentando incluir esta diversidad de sistemas silvopastoriles en suelos ácidos de la región como es la titonia diversifolia porque eh la producción de flores de estas especies también aumenta eh la cantidad de de flores que van a ser utilizadas después por diferentes polinizadores justamente en esta crisis actual de de los polinizadores entonces lo que podemos ver aquí por ejemplo es que si en estas gráficas si quitamos como la influencia de otros polinizadores pues vemos que la tasa de polinización por hora eh de de apis melífera es impresionante quiere decir que pues esta es una especie que incluso se puede eh empujar justamente para aumentar la producción o la diversificación de los ranchos a través de la de la miel que pueden estar produciendo las las abejas ¿no? Entonces lo que quiero concluir aquí es que los sistemas silvopastoriles son muy importantes para aumentar la biodiversidad y para pensar que estos sistemas antiguos que son sistemas eh como la ganadería que es un sistema en donde se acopla el el humano con el medio ambiente si se hace bien puede servir justamente para que sea eh un sistema sostenible con una gran diversidad de de servicios ecosistémicos y pues nada más me queda agradecer a todos los los que están participando en este conversatorio a la invitación y pues a estos trabajos como ustedes saben no son trabajos que se pueden hacer eh con una persona sino con una red de colaboradores y y pues les agradezco a a ellos también Muchísimas gracias Rocío por por compartir esta experiencia en 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 los tuxtlas y también por estarnos acompañando a pesar de que te encuentras en España y tenemos tantas tanta diferencia de de horario pues le damos paso entonces a a doctor Jorge León eh Jorge podrías iniciar por favor Claro que sí Lucrecia voy a compartir la pantalla Gracias Oye espero que puedan ver la pantalla correctamente Muchas gracias a la doctora Lucrecia Arellano por esta iniciativa me parece excelente poder tener este diálogo no solamente con los académicos sino con los interesados e interesadas en entender un poco los procesos no el el aspecto de la biodiversidad en en el contexto agropecuario mexicano Bueno yo quiero referirme sucintamente algunos algunas ideas algunos resultados concretos que eh pan de la mano respecto del de la importancia de resaltar la importancia de la biodiversidad y eh no sin antes mencionar la colaboración de mis colegas por la biodiversidad y los académicos que nos acompañan desde estos cuatro años también soy el presidente de los que han sido Asimismo como parte de este equipo de eh digamos de eh reflexión y a propósito de reflexiones yo quiero mencionar este eh hace el año pasado precisamente también eh sufrimos la pérdida de este eh biólogo de evolutivo eh y este eh biólogo de eh eh biólogo evolutivo estadounidense Edward Wilson quien eh a través de sus reflexiones y sus planteamientos nos invitaba a pensar un poco de la biodiversidad en la biodiversidad y en el año pasado el año pasado en este concepto que precisamente acuñó y se ha diseminado tanto en el planeta. Wilson lo que postulaba, y a propósito de su reflexión y algunas de sus posturas, la Universidad de Harvard hizo una encuesta en aquellos, tal vez hace una década más o menos, sobre para los académicos más notables, digamos, de Harvard, cuál podía ser esa amenaza, digamos, pujante, con mayor resonancia para la humanidad. Y varios de ellos respondieron que, bueno, pues había una variedad de amenazas desde los aspectos más que tienen que ver con el crecimiento poblacional humano, con las enfermedades infecciosas, incluso las guerras nucleares o el capitalismo. Pero lo que Edward Wilson mencionó, comentó, fue que, pues, la amenaza mayor para la humanidad sería la pérdida de la biodiversidad. La pérdida de la biodiversidad que no necesariamente puede recuperarse, como podía uno recuperarse, digamos, como especie humana de las guerras o las crisis económicas en décadas, digamos, decenas de décadas, sino la biodiversidad en un momento dado puede solo recuperarse, quizás reintegrarse a través de procesos muy, muy largos, muy longevos, que no solamente consideran miles, sino hasta millones de años. Entonces, estamos ante un problema muy notorio, muy, muy agudo en el planeta. Tenemos tasas de extinción que no comparables en lo más mínimo con el pasado. El pasado, digamos, de acuerdo con los cálculos de algunos colegas, el Kajansky, por ejemplo, mencionaba en el pasado que las tasas de extinción medidas en, digamos, en periodos de 100 años, por ejemplo, por ejemplo, las tasas de extinción históricas, podían ir del orden de 0.001%, es decir, es algo que no nos imaginamos mucho, pero si lo comparamos con lo que está ocurriendo ahora, que, pues, incluso el 1% no necesariamente significa tanto, pero en el contexto de lo que nos espera en los próximos años, de 2050 en adelante, por decirlo así, pues, hay una abrumadora, un aplastante, ¿verdad?, incremento en la tasa de extinción de un número muy importante de elementos de la biodiversidad. Y esto, este 10%, pues, es un promedio, pero en realidad es que esto varía mucho en términos de lo que está ocurriendo con una variedad de grupos, ¿verdad?, con aves, con mamíferos, reptiles, anfibios, quienes son grupos muy sensibles a los cambios y están experimentando tasas de amenaza de extinción muy, muy por arriba de un 10%. El escenario es dantesco para los diferentes grupos que habitan este planeta y de la mano va este aspecto, precisamente, de qué estamos haciendo al respecto. Y me llama la atención porque también esta biodiversidad, como ya se ha reconocido, pues, está muy concentrada en algunos, en algunas regiones del planeta. Arriba, en el mapa del inciso A, se muestra la distribución de las especies de plantas endémicas, es decir, que solamente ocurren ahí, en esa región del planeta. Y abajo, en el inciso B, se muestra la distribución de las especies endémicas, es decir, de las que solamente ocurren ahí, de vertebrados. Y, pues, coyunturalmente, estas regiones son las que están experimentando mayores tasas de cambio de uso de suelo, mayor amenaza sobre las poblaciones que, si se pierden, nunca podremos recuperarlas porque solamente ahí persisten hasta nuestros días. Y, bueno, el asunto es que las especies, los componentes de la biodiversidad, responden de manera diferencial ante este empuje de las actividades humanas, particularmente la pérdida del hábitat, que se ha visto como la amenaza más pronunciada en el contexto de la pérdida de la biodiversidad. Un número, voy a activar aquí el puntero, pues, eventualmente las especies que son muy especializadas, digamos, que son altamente selectivas en cuanto al hábitat que ocupan, son las que más sufrirían con tan solo algunos, digamos, pues, alguna pérdida sutil, incluso algún cambio sutil en el hábitat. Estas especies podrían estar padeciendo amenaza e incluso extinción en el corto, mediano, y no se diga en el largo plazo. De tal manera que, bueno, pues, hay varios estresores, permítanme la expresión, sobre la biodiversidad. Aquí pongo en contexto el asunto de los vertebrados terrestres, en donde la alteración del hábitat precisamente está considerada como la mayor amenaza inmediata a la pérdida de poblaciones, a la extensión de poblaciones. Este es un ejemplo simplemente con los vertebrados, anfibios, aves, mamíferos, reptiles. Y bueno, no se diga con otras especies que no conocemos eventualmente a profundidad sus aspectos ecológicos. Y de nuevo, entonces, si este fenómeno se está dando a una escala global, lo que podemos ver a una escala más acotada, como por ejemplo la región de Chiapas, en el sur de México, en la primera década del siglo XXI, claramente se ve cuáles son estos dos, estas dos variables, estas dos variables de peso en cuanto a la amenaza sobre la biodiversidad, los asentamientos humanos, por una parte, y el cambio de uso de suelo, en buena medida, de, digamos, áreas de bosque que se convierten en sistemas productivos, sistemas agropecuarios. Pero bueno, es precisamente parte de la discusión de este conversatorio. Y un poquito más finamente, digamos, ya en la parte del Soconusco, la parte que colinda con la región guatemalteca del estado de Chiapas, también vemos una persistencia muy clara respecto de, digamos, esta cobertura que, pues, se refiere básicamente a las zonas agropecuarias, en la zona del Soconusco. Son datos no publicados de Susana Villalobos, pero muestran claramente que la frontera agrícola, la frontera agropecuaria, en este caso, ha cobrado fuerza muy relevante y, con ello, una amenaza muy destacable para la biodiversidad. ¿Qué resultado tenemos de todo ello, de todo este impacto y esta modificación? Pues, paisajes que otrora fueron prístinos, han quedado reducidos a quizás remanentes, ¿verdad? Quizás inmersos en un sistema más tradicional, como lo mencionaba la doctora Rocío. Sistemas que ya son milenarios, que en un momento dado han podido, pues, rescatar un poco este, digamos, esta parte de cómo manejar un paisaje que, de cualquier forma, ha sido y seguirá siendo afectado. Entonces, tenemos árboles aislados, ¿verdad? El sistema rosa tumba y quema, que es parte de un manejo tradicional del paisaje. Zonas de regeneración, especies pioneras que ocurren, que aparecen después de un impacto determinado. Y en esas zonas que han sido impactadas y que se han, pues, tratado de regenerar, de recuperar, de alguna manera, aparecen estos sistemas agrosilvopastoriles, ¿verdad? Sistemas que han pretendido, de alguna manera, establecer una diversificación, ¿verdad? Inducida, una diversificación regenerada, combinada precisamente con el manejo del ganado, manejo de zonas que en un momento dado permitan el movimiento del ganado, permitan menos estrés del ganado y a la vez puedan promover, pues, la regeneración y, ¿por qué no decirlo así?, la diversificación de los sistemas biológicos. Entonces, yo creo que es importante hacerse dos preguntas, ¿verdad? Primero, ¿qué representa un agropaisaje para la conservación de la biodiversidad y el manejo de las especies? Y si esto es importante, digamos, ¿cómo adaptamos los nuevos usos de la tierra a estos agropaisajes tradicionales, diría yo? Que son herramientas demostrables, ¿verdad? Ya, incluso lo ha puesto en contexto la doctora Rocío, son importantes desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad. Voy a referirme rápidamente a algunos procesos biológicos fundamentales, ¿verdad? Típicamente conectados por los ecólogos, datos de distribución y riqueza, ¿verdad? Datos de algo que conocemos como conectividad, es decir, cuán conectados están ciertos procesos, ciertas entidades, ¿verdad? En un paisaje, ¿qué es la matriz agrosilvopastoril, verdad? ¿Qué tiene que ver esto con la dinámica del paisaje? Y en el largo, en el corto, mediano y largo plazo, ¿qué tiene que ver con el manejo del agropaisaje? Al final de cuentas, nos interesa precisamente la conservación de especies, los gremios y lo que usualmente también se rescata es estos procesos ecosistémicos en los que esta implementación, esta modificación del paisaje o acoplamiento del agropaisaje, pues puede rendir en términos de qué nos sirve ello, ¿verdad? Ecosistémicamente hablando. Primer ejemplo rápidamente que les presento es de una comunidad de aves, una comunidad de aves en la Depresión Central de Chiapas, en colaboración con colegas, ¿verdad? Ex-estudiantes y colegas estudiosos de las aves, pues hemos mapeado la distribución de los diferentes coberturas que persisten en este ambiente, en este paisaje, diría yo agropaisaje, porque es un área de 32 kilómetros cuadrados donde puede uno observar coberturas todavía arbóreas, coberturas arbustivas, coberturas herbáceas, una variedad de hábitats que en un momento ha dado, pues exigen preguntarse, cómo responden ciertos taxones, en este caso las aves. Pues lo que Esteban Pineda observó es que precisamente las aves, simplemente aquí diagramáticamente observando cómo responden a las diferentes coberturas que acabo de mencionar, pues parece ser que se alinean, digamos, un número importante de las especies de aves que se alinean, se asocian con diferentes coberturas que típicamente están asociadas a un agropaisaje. Es decir, podemos ver esta cobertura que es acabo al arbustivo, acabo al arborio, cercas vivas, encinares tropicales, selva mediana, es decir, elementos del paisaje o del agropaisaje que aún persisten bajo un esquema de, más de manejo tradicional. En cambio, coberturas como la urbana, la suburbana, son realmente hostiles, diría yo, a la presencia, a, digamos, a mantener niveles de abundancia y que sean adecuados de una variedad de especies, incluidas las aves. Y bueno, ¿qué hacen las aves, verdad? Pues en un agropaisaje diría yo que es muy claro que también, seguro que mis colegas van a rescatar estos aspectos ecosistémicos, quizás con mayor puntualidad, pero quiero rescatar simplemente que el control de plagas en buena medida está mediado por la actividad de las aves, los procesos de polinización, de dispersión de semillas, tenemos este hermoso colibrí, ¿verdad? Con el pico, ¿verdad? Prácticamente bordado de polen. Y eventualmente el polen, como ustedes saben, puede viajar, ¿verdad? En un paisaje o estar mediado precisamente por la actividad de estos organismos que son sumamente importantes en términos de llevar y traer, digamos, este germen a lo largo de los paisajes y permitir su regeneración. Otro ejemplo que me viene a la mente y con mucho aprecio lo presento, ¿verdad? Es este aspecto de la conectividad poblacional. ¿Qué es esto de la conectividad poblacional? De este escarabajo que se llama Canton. Bueno, pues es un aspecto que los ecólogos vemos como sumamente importante en un paisaje. Es decir, ¿qué tan conectadas están las poblaciones que ocurren en un sitio que aparentemente están separadas, ¿verdad? Desligadas de otra población. ¿Cuáles son esos procesos que en un momento dado estos escarabajos tienen que llevar a cabo para conectarse y persistir en sitios que han sido pulverizados prácticamente por las actividades humanas? En un agropaisaje podemos ver cercos vivos, insisto, fragmentos potreros. Bueno, lo que aquí hicimos fue, a partir de un muestreo estratificado, tratar de entender la asociación de la ocurrencia, la abundancia de estos escarabajos, la movilidad de estos escarabajos, con los diferentes elementos del paisaje. Y lo que observamos fue, bueno, uno puede caricaturizar, digamos, estos paisajes a través de modelación matemática, asignar, digamos, a través de teoría, de teoría matemática, probabilidades de asociación de los escarabajos con los diferentes coberturas y eventualmente, pues, distinguir que la movilidad de estos escarabajos, aquí mostrada con las líneas que cruzan en este mapa, pues, es sumamente, digamos, adecuada, es eficiente, está facilitada por la matriz agrosilvopastoril, es decir, el agropaisaje, y dentro de ello, la matriz agrosilvopastoril parece estar mediando, parece estar facilitando, o no impidiendo, por lo menos, movimientos relativamente discretos de los escarabajos cantoncianelus en este agropaisaje. Pero bueno, volvamos otra vez a los servicios ecosistémicos de estos escarabajos. Y yo rescataría cuatro, ¿verdad? Participan en la fertilización de sus suelos, en la bioturbación, perdón, eliminan moscas y parásitos a través de su actividad, de su alimentación, aumentan la absorción y el rendimiento de los nutrientes de las plantas, también mueven nutrientes de un lado a otro. Estos escarabajos peloteros, cuando mueven las bolitas de estiércol, ¿verdad? Al interior de estas pelotitas de estiércol, pues, van contenidas semillas que en un momento dado encuentran un sitio adecuado para poder reproducirse y entonces los escarabajos pueden estar, pues, de la mano de los procesos de dispersión secundaria de semillas. Un último punto, ¿verdad? Los efectos de lo que llamamos matriz, los ecólogos del paisaje, también el agropaisaje que contiene diferentes coberturas. Establecimos un experimento para poder observar los procesos de migración de las mariposas, en este caso otro grupo de insectos, a través de este ambiente que aparentemente vemos como hostil, ¿verdad? Es un agropaisaje, es un sistema agrosilvopastoril, y lo que tratamos de observar fue cómo se comportaban las mariposas en términos de su movilidad, de su inmigración, es decir, de cuántos llegan, de cuántos se van. Y eventualmente lo que observamos fue que la matriz en el agropaisaje permite los movimientos de los insectos entre los remanentes de bosque. Y bueno, es una conclusión interesante porque esta matriz agrosilvopastoril no es necesariamente hostil a los movimientos de las mariposas. ¿Quiénes son las mariposas? Son parte de un grupo que se llama Lepidoptera y que en un momento dado pueden participar ávida y activamente en los fenómenos de polinización de cultivos, diversifican incluso las plantas silvestres asociadas a los cultivos, ¿verdad? Si tenemos cercas vivas, por ejemplo, a la edad de los cultivos, en un sistema agrosilvopastoril, podremos tener enemigos naturales que en un momento dado combatan plagas, por ejemplo. Y estas funciones de polinización en un momento dado pueden ser solamente realizadas por ciertos organismos, dadas sus características fisiológicas, norfológicas, genéticas, es decir, son contribuyentes activos a los procesos ecosistémicos en un paisaje que aparentemente ha sido pulverizado, insisto. Y hasta la fecha tenemos que lidiar con esto porque es lo que nos toca y lo que nos queda en un momento dado. Voy a regresar rápidamente a este aspecto de manejo tradicional del agropaisaje. Me parece que es importantísimo resaltar que el hábitat sucesional típico en sistemas tropicales está siendo de alguna manera activamente mediado por actores. Actores que en el pasado, muy en el pasado, ya hablo del pleistoceno, hace muchos cientos de miles de años, ¿verdad? Esta megafauna que se extinguió en el pleistoceno, pues tenía un rol muy importante, dispersaba semillas, semillas de testadura, pero los mamíferos o los mastodontes del pleistoceno se extinguieron. Ahora, ¿quién ha tomado ese rol? Pues precisamente la introducción de las vacas, en este caso del ganado, han recobrado y recuperado ciertos procesos, han restablecido, ¿verdad?, el establecimiento de árboles de sucesión. Entonces, podemos pensar que la relación con las actividades del pastoreo, perdón, el agropaisaje tiene mucha relación con esas actividades del pastoreo, pero además los procesos que ahí están inmersos, como la dispersión de semillas. Y no solamente las semillas de ciertas fabáceas, ¿no?, como acacia, el xiloma, enterolobium, sino una variedad de familias. Le quedan cinco minutos. Muchas gracias. Una variedad de familias que en un momento dado ya están diagnosticadas como parte de, insisto, de las rutas de desplazamiento del ganado, y que han sido de alguna forma beneficiadas por esta actividad de pastoreo semilibre, digamos, muy activo en un momento dado. Sin embargo, bueno, pues cuando uno deja un ambiente, ¿verdad?, de sucesión, hay un proceso, los botánicos lo conocen como cronosecuencia vegetal, que incrementa la diversidad de especies a lo largo del tiempo, desaparecen las especies pioneras o son desplazadas, se crea otro ambiente en el mismo agropaisaje, y bueno, es una dinámica muy importante que permite pensar cómo poder reconstruir, ¿verdad?, nuestros paisajes actuales, nuestros paisajes, nuestros agropaisajes, utilizando, pues, digamos, filosofías como la del silvopastoreo, ¿verdad?, destinar áreas para la regeneración, destinar áreas para la introducción del ganado, destinar áreas para la producción de alimentos, en fin, parece ser que la fórmula, ¿verdad?, de considerar esta gestión del agropaisaje, básicamente pensando en un cultivo, en una mezcla de cultivos diversificada, ¿verdad?, alternar ciertos procesos, pensar en productos forestales, en la producción del ganado, por supuesto, de agrícolas, la protección del suelo, del agua dulce, la captura de carbono, están de la mano, precisamente, de la compensación de estos agropaisajes, que deberíamos considerar como un punto de partida en este momento de degradación en el, particularmente en el trópico mexicano, comentando con el doctor Naet, precisamente, hablábamos de, de qué representa un sistema agrocivo-pastoril sano, ¿no?, y concluimos que sí, hay algunas directrices, no, directrices, perdón, no voy a leer las dos, los doce puntos, creo que es importante rescatar esto, porque, pues, va de la mano de nuestro interés como ser humano, pero también, de lo que en un momento dado puede ir de la mano, sobre todo pensando en la persistencia de los elementos de la biodiversidad. Quiero concluir diciendo que es importante mencionar que el agropaisaje es un sistema muy dinámico, en el que están asociadas ciertas especies, y esas especies parecen estar persistiendo, pues, básicamente, si las prácticas tradicionales en estos paisajes continúan. Varias de estos grupos, de estos gremios, insectos, aves, ¿verdad?, podrían desplazarse con éxito en agropaisajes, hacen uso de elementos que ya son modificaciones o creaciones humanas, cercas vivas, remanentes de bosque, es decir, muchas especies, por ejemplo, los insectos, han persistido ya en estos ambientes modificados, por probablemente más de 10.000 generaciones, entonces, son dependientes de nuestras actividades. Y esto va de la mano también del advenimiento, ¿verdad?, la colonización de otras especies que podrían considerarse exóticas, pero bueno, habría que estudiar un poco más cuál es realmente su impacto, y si realmente queremos pensar que son, tienen un impacto negativo, ¿no? Entonces, es importante establecer esquemas de monitoreo que nos permitan ir de la mano de la medición de estos procesos a varias escalas para cuantificar los cambios en la biodiversidad en el agropaisaje mexicano. Bueno, perdón, estoy regresando, solamente quiero agradecer, pues, al doctor Halfter, ¿verdad?, se nos adelantó la semana pasada, yo lo lamento mucho, ha sido un pionero en los aspectos de biodiversidad, precisamente tratar de entender este contexto del agropaisaje, y, bueno, pues, este, gracias por sus reflexiones, al igual que a mis colegas ahí mencionados, y a ustedes por su atención. Buenas tardes. Jorge, muchísimas gracias. Vamos a dar espacio para las preguntas. Tenemos las preguntas en el chat, el doctor Jesús Jarillo y la doctora Carolina Flota, pues, se encargarán de leer estas preguntas para los dos ponentes. Doctor Jarillo, si gusta comenzar, por favor. Parece que Jesús, no sé si se salió o algo pasó, si quieres comenzar tú, este, Caro, por favor. Sí. Bueno, comenzaré con las preguntas para la doctora Rocío. Bueno, aquí comentan, después de restituir y aumentar la biodiversidad en el escenario que nos presentó, servicios ecosistémicos de servicio en la calidad de vida, ¿qué ventaja se logró y en qué parte de la laguna misma? Ay, perdona, la última parte no logré entender. ¿Cuáles fueron las ventajas se lograron con la restitución y el aumento de la diversidad? Está confusa. Bueno, mira, en realidad no se restituyó biodiversidad, al contrario, aumentamos o intentamos aumentar la biodiversidad a través de estos estratos vegetales que se incluyen, ¿no? En los potreros para aumentar la productividad animal y sobre todo algo muy importante en la planificación de estos predios es que si se liberan áreas que no son aptas para la ganadería y se pueden utilizar para la restauración ecológica, entonces ahí es en donde estamos rescatando toda esta biodiversidad. Existen diversos estudios. Nosotros estamos en un proyecto que obviamente va a tener resultados de aumento de la biodiversidad un poco más adelante, pero ya tenemos, digamos, con lo que les presenté de los polinizadores, pues ejemplos de cómo hay una producción justamente de flores y frutos a tres años que necesariamente está aumentando esas interacciones bióticas, ¿no? Y en el ejemplo, por ejemplo, de esta especie que es varon y espinenses, que es una especie que crece, bueno, que es una especie que está desde México hasta el Perú, entonces es una especie que aparece sola en los potreros y que si se deja justamente como una especie como pionera, digamos, para aumentar la estructura vegetal, pues nos está dando la posibilidad de que haya un aumento de los polinizadores, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico, este de la laguna de Sontecomapan, pues el aumento fue de, bueno, no el aumento, más bien la presencia fue de 93 especies distintas, ¿no? Tuvieron diferentes tasas de visita a las flores de esta planta, pero lo que sí podemos ver es que, por ejemplo, una de esas especies es una melipona, ¿no? Y lo que todo el mundo sabemos es que una buena parte de la diversificación productiva puede incluir, por ejemplo, la producción de miel de alta calidad, como es la miel producida por las meliponas. Entonces, estamos iniciando además un proyecto que es socioecológico en donde justamente queremos medir la calidad de vida de las personas que están dentro de estos ranchos, porque eso es muy importante también. O sea, tenemos que entender que estos sistemas productivos deben dar calidad productiva, pero obviamente la calidad ambiental y la calidad humana de vivir aquí debe de ir de la mano, ¿no? Bueno, dos preguntas de Mariana Román. Este tipo de sistemas en comparación a los sistemas convencionales, ¿qué tan productivos son? ¿Y pueden en un futuro cubrir parte de la demanda de los alimentos y qué razas de bovinos u otras especies se recomiendan? Sí, esa es una pregunta muy importante y muy interesante porque efectivamente lo que nosotros estamos viendo como una demanda de la producción de alimentos a nivel mundial no toma en cuenta el desperdicio que hay de los alimentos. Es decir, aproximadamente el 20% de los alimentos que se producen a nivel mundial se tiran a la basura. Entonces, a veces creo que estamos produciendo más de lo que realmente se está consumiendo y repartiendo de manera igualitaria, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto creo que tendríamos que pensar en un cambio más bien de sistema en donde no se beneficie la ganancia, sino que se beneficie el reparto igualitario entre las personas. Pero creo que es asunto para otro conversatorio y lo que es importante es mencionar que las gráficas que mostré pues demuestran que los sistemas silvopastoriles intensivos comparado, digamos, con un sistema en donde nada más tienes pastos pues sí que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque es algo muy simple, ¿no? O sea, lo que estás aprovechando justamente es la radiación solar que se va a convertir en biomasa vegetal y esa biomasa vegetal de alta calidad lo que te va a dar es una calidad nutricional para tus animales que se traduce, digamos, en un aumento del peso diario de tus animales. A la larga, al año, pues vas a tener entre el doble o el triple de producción de carne. Y la idea no es tanto como competir en esa productividad, ¿no? O sea, como esta idea que nos venden mucho de que solamente los sistemas productivos son buenos, sino más bien cómo puedes lograr que con menos espacio pues tengas la misma productividad o, bueno, si puedes, digamos, disminuir el número de días para llegar a un X detenido peso, pues te disminuyes el metano que está produciendo el animal, ¿no? Es muy triste porque pues estamos pensando en el sacrificio antes, ¿no? Pero bueno, es así. Y sobre todo hay que pensar en que se liberan áreas, áreas que sirven justamente para aumentar esa diversidad, ¿no? Entonces esas áreas para la restauración, yo desde mi punto de vista creo que son como la parte fundamental para construir estos como paisajes que comenta el doctor Jorge León, que son agropaisajes enriquecidos que nos sirven para la conectividad, ¿no? La conectividad de la fauna que al final pues van a terminar dispersando semillas y vamos a empezar a tener regeneración de incluso plantas que son muy importantes para la alimentación, ¿no? Gracias, doctora. Le cedemos la palabra al doctor Jarillo. Qué muy amables, muy amables. Espero que ya me escuchen. Vamos a continuar. Creo que esta pregunta es para el doctor Jorge León donde indican que, la pregunta es, ¿qué tanto la pérdida de biodiversidad vegetal y animal puede detenerse con el uso de sistemas higopastoriles que incluyen dos o tres especies arbustivas de arbóreas más dos o tres especies rastreras o de gramíneas, como los ejemplos que citó la doctora Santos Gali o de árboles empotreros? Sí, gracias. Yo creo que es un buen inicio, es decir, uno puede empezar a tratar de establecer una filosofía de diversificación en estos sistemas manejados y el agropaisaje, digamos, tiene esa virtud de poder manejarlo, es precisamente parte de nuestro interés. Yo creo que es una compensación a la pérdida de la biodiversidad, sin embargo, la filosofía última debería ser tratar de ir entendiendo mejor a los componentes de la biodiversidad que ocurren en estos paisajes antes de suponer qué especie A o B, ¿verdad?, puede, digamos, en el supuesto, rescatar todo un sistema. Es un poco el conocimiento de largo plazo. Yo creo que un sistema, digamos, las prácticas de manejo deben estar basadas en un conocimiento duro, en un conocimiento intensivo de la biodiversidad, más que en un conocimiento intensivo de la tecnificación. Pero insisto, es un gran inicio, ¿verdad?, suponer que podemos repoblar con especies nativas vegetales cierta identidad de lo que fue un sistema, ¿no?, en donde ahora hay un agropaisaje o un sistema agrosilvopastoril, y que a través de ello podamos entender mejor y cómo enriquecerlo en el futuro. Muchas gracias, doctor. De hecho, ya sería una ventaja, ¿no?, tener esas especies asociadas. Así es. Un comentario aquí, excelentes presentaciones, saludos para la doctora Rocío Santos desde los Tuxtlas. El doctor Nereo Andrés también hace como un comentario donde dice que habría que buscar que la miel de melipona se reconozca como tal y se propague el rescate de abejas nativas y buscar ya un convenio serio para hacer un conjunto de sistemas pecuarios amigables con el ambiente. Es probable que como los sistemas silbo. Ese es mi comentario adicional. Parece ser que son todas las preguntas que hay hasta este momento. No sé cómo estemos de tiempo, doctora Lucrecia. ¿Todavía podríamos tener espacio para una pregunta? Mientras se formula la pregunta, yo podría hacer un comentario con respecto a lo que comenta el doctor Jorge León, que me parece muy, muy, muy interesante porque hace sentir que la ganadería es necesaria. Es necesaria porque, como bien lo dijo, en el agropaisaje y sobre todo desde sus orígenes allá en el Pleistoceno, como lo mencionó, pues el pastoreo no nada más, como bien lo mencionó, servía para distribuir las semillas, para difundir las semillas, para repartir las semillas, sino que también favorecía el crecimiento de las plantas al ser cortadas o pastoreadas, lo cual generaba un rebrote, fijación de CO2, fertilización del suelo. Bueno, ¿qué pasa con esta presión de necesidades de productos de origen animal que tenemos que a lo mejor no damos la pauta para que esas plantas lleguen a un crecimiento tal que permita la acumulación de reservas y se vuelvan a recuperar adecuadamente? ¿Será que sí podemos alcanzar una sustentabilidad con la presión actual que tenemos de producir más leche, de producir más carne, de satisfacer esos requerimientos de la población? ¿Para quién es la pregunta? ¿Para quién? Yo creo que esta es una pregunta conclusiva. Es una pregunta para el doctor León. Ah, ok. Pero también incluye a la doctora Gary en el sentido de si se puede llegar a la sustentabilidad con esto. Bueno, yo creo que una de las presiones más pujantes en este momento para, digamos, acelerar la producción de carne, de insumos, es la sobrepoblación, el avasallamiento de la transición de los usos de tierra, del uso de la tierra. Y pues me parece que necesitamos reflexionar duramente e inmediatamente sobre hacia dónde vamos con este desmedido crecimiento. No veo que en un momento dado sea imposible. Yo creo que se trata de establecer, ¿verdad? Empoderar, digamos, estas comunidades que en un momento dado están participando activamente en la creación, en la gestión, en la irremediable gestión, inclusive, de los agropaisajes para poder generar una política de uso mucho más racional, mucho más sustentable. Yo creo que tiene que ir de la mano también de nuestra filosofía, de cómo vemos este planeta. No es fácil cambiar nuestros usos y costumbres, por decirlo de alguna forma, pero pues tendría que ir de la mano de varias acciones a varios niveles. Pero de entrada me parece que es posible, incluso, a partir de esta transformación ya obligada en muchos paisajes en el mundo, pues gestionar la sustentabilidad o los, digamos, resultados concretos de esta sustentabilidad. Diversificar los agropaisajes, pensar en cómo mitigar precisamente o identificar qué es lo que nos conviene en un agropaisaje. Hablábamos de la biodiversidad. Y pues sobre todo, ¿verdad? El aspecto de la educación, de las poblaciones, de la población humana viene muy de la mano de una política que en un momento dado reduzca la necesidad de mayores insumos, en este caso, por ejemplo, la carne. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Muy amable. Tenemos una pregunta más en el chat, no sé si me lo permiten. Imna Yolanda Trigueros menciona, ¿será que se está justificando más el deterioro que ha hecho la ganadería si el problema es a qué grado están al alcance los productos ganaderos para la población que no tiene para comprar esos derivados? No sé para quién sea, no sé si alguien la quiere contestar. Yo podría opinar que en la medida que nosotros implementemos la diversificación de especies, vamos a fomentar la dieta de los, vamos a mejorar la dieta de los animales, vamos a disponer de más más forraje, de más materia seca y a lo mejor disminuir los costos de producción que pueda hacer que la población pueda accesar más a estos productos, ¿no? No, y además hay que trazar, ¿no? La calidad de los productos, en realidad hay, o sea, lo que yo pienso y opino es que hay suficiente alimento para todos, el problema es la distribución que no es equitativa, entonces, si, como decía el doctor Sarucán en el prólogo al libro Ganadería Sustentable en el Golfo de México, si no combatimos el problema del desperdicio de los alimentos, entonces, no vamos a terminar de combatir, pues, este, este deterioro ambiental, ¿por qué? Porque entonces estamos produciendo, pues, para nada, para que se vaya a la basura toda esta energía, entonces, creo que ese es un punto de inflexión que tenemos que pensar y que tomar en cuenta para que, para que justamente lo que se está produciendo se pueda repartir uno equitativamente y que no haya una sobreproducción que justamente ayude al deterioro. La ganadería es una actividad humana muy antigua, es una actividad del neolítico cuando se domestican a los animales, ha venido de la mano con un montón de cosas que están inmersas en la cultura de las sociedades en diferentes partes del mundo. Entonces, no podemos decir que de la noche a la mañana todos vamos a ser veganos, de hecho, una buena parte de nuestra cultura viene junto a esta actividad humana, ¿no? Y un montón de productos derivados, etcétera, pues, son parte esencial para nosotros. Entonces, lo que sí es necesario, pues, es hacer una ganadería que respete el medio ambiente, ¿no? Y esta ganadería sí se puede lograr, obviamente, hay muchísimas propuestas de intensificar la ganadería con estos feedlots y todo, pero están basados en la compra de cereales, por ejemplo, de soja, que están acabándose con el Amazonia, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay que ser muy conscientes y sobre todo disminuir la producción, pues, pensando en que 20% de los alimentos se tiran a la basura, ¿no? Bueno, permíteme, Carolina, estamos ya sobre tiempo, entonces, pediría si presentas a los dos siguientes ponentes y, bueno, terminando la doctora Pati y Antonio, este, podríamos, pues, continuar con las preguntas que quedaron todavía en el tintero y, pues, iniciar una discusión más global. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Continuando con las presentaciones, vamos a contar con la participación de la doctora Patricia Moreno Casasola Barceló, ella es licenciada en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM y tiene un doctorado por la Universidad de Uppsala, Suecia y una especialidad en desarrollo sustentable. Ha publicado más de 104 artículos arbitrados, 21 artículos de divulgación, 125 capítulos del libro, 29 libros como autora y o editora que ha dirigido más de 58 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Asimismo, ha realizado más de 22 tipos de materiales diferentes de divulgación y educación ambiental. También he recibido varios reconocimientos, les mencionaré algunos, dentro de los cuales se encuentran el premio al mérito ecológico 2012 en el sector académico otorgado por la Semarnat, el premio estatal al mérito ambiental rama académica 2012, el reconocimiento al mérito ecológico otorgado por la Sociedad Científica Mexicana de Ecología, el premio de Ingeniería Civil al mejor artículo técnico sobre Ingeniería Civil en el 2017 y este año ha recibido reconocimiento investigador nacional y mérito dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Es un gusto tenerla, doctora. También vamos a contar con la participación del maestro en ciencias Antonio Carrillo Bolea, él nació en la Ciudad de México en el 82 y desde el año 2004 vive y trabaja en el Estado de Veracruz donde se desempeña como productor agroecológico y consultor de productores especializándose en el diseño, establecimiento y manejo de sistemas agroforestales en línea clave Keyline. También ha trabajado en la administración pública como director general de ganadería en el Estado de Veracruz donde impulsó el desarrollo de sistemas cibopastoriles como una estrategia de gestión de riesgos climáticos. Actualmente es director operativo de Estampa Verde AC, una organización fundada en el año 2014 con el objetivo de acelerar la adopción de prácticas agroecológicas así como en el desarrollo de estándares para las cadenas de suministro responsables. Doctora Patricia Moreno, si gusta poner su presentación. ¿La pueden ver ya? Sí, doctora, ya se ve. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Como pueden ver ustedes somos más de nueve, somos nueve investigadores, esperamos que el año próximo seamos mucho más, porque lo que les queremos presentar hoy es una iniciativa en el Instituto de Ecología para realmente empezar a juntar las investigaciones y los conocimientos que muchos de nosotros hemos generado no necesariamente sobre el ganado, sino en esos paisajes agroforestales, agropecuarios y agrocirbícolas para empezar a tener una visión integral de lo que es la ganadería sustentable. En nuestro contexto obviamente es que México es un país biodiverso, natural y culturalmente y con un alto grado de endemismo y esta biodiversidad cultural también hay que tomarla en cuenta en los manejos del paisaje. Es la que mantiene los servicios ecosistémicos y también los usos tradicionales y actuales en los agrosistemas y tenemos que entender mucho más el papel de la biodiversidad con las diferentes formas de producir para poder realmente avanzar hacia una conservación que nos permita mantener funciones y servicios ecosistémicos a la par que agroecosistemas que produzcan lo necesario con mayor calidad para cubrir las necesidades de todos los habitantes de nuestro país y todo esto bajo un sociosistema en el cual se interactúa el hombre y su entorno natural y productivo de una manera indivisible como mostraron muchos de los paisajes que los dos ponentes anteriores nos mostraron ¿no? Bueno quisiera yo mostrarles cómo es un poco el paisaje aquí en Veracruz en el trópico seco húmedo húmedo seco perdón y en las zonas altas y muchas veces este es el paisaje por ejemplo de los tuxtlas en el cual lo que ustedes tienen obviamente es en las laderas y en la parte de la reserva un bosque pero los predios están perfectamente marcados pero muchos de ellos tienen cercas vivas tienen grandes manchones de vegetación ya sea abandonada o dejada en pie y también tienen árboles aislados y a veces islas de vegetación entonces mucho de este es el paisaje mexicano tradicional ¿sí? y representa la forma tradicional en que se han manejado los potreros y esto implica obviamente un cierto manejo no es dejado al azar se escogen las especies y se introducen en elementos esta es una visión del trópico seco aquí pueden ver un árbol dejado en pie y noten por ejemplo esta es una higuera el ancho de la copa del árbol tamaño de una persona y esto es muy importante para la conectividad en los tuxtlas por ejemplo tenemos también algunas higueras de copa ancha pero también unos árboles muy muy altos con copas mucho más delgadas pero esto es el paisaje que estamos viendo constantemente en México y qué significa esto pues que son elementos muy muy importantes de conectividad yo que más más que mostrarles resultados muy concretos de las investigaciones de las diferentes gentes les quiero mostrar nada más pequeñas este vistas de lo que se está generando de información y que cómo tenemos que llegar a juntarla para entender realmente cómo funciona el paisaje este es fruto de un conjunto de experimentos hechos por llevar el aborde en los tuxtlas en el cual lo que encontraron es que los árboles en pie son generan un flujo de semillas ¿por qué? porque tiene un efecto de atracción para aves y murciélagos llegan se posan o comen del propio árbol y eso hace que caigan semillas y cuando se cerca y no se deja entrar al ganado pues se forma inmediatamente una celdita aquí también hay muchas que quedan latentes en el suelo y posteriormente germinan y hay obviamente dispersión de semillas de un árbol a otro entonces hay una atracción una diseminación y hay un efecto nodriza o de invernadero y este es el funcionamiento de muchos de los potreros aquí pueden ver una imagen en la cual se ve la abundancia de estos elementos de conexión todos estos puntitos rojos que pueden ver ustedes y estos más amarillos son justamente esta posibilidad y estos análisis y esta información nos permite ya hablar de que podríamos generar un anón de arbolado en potreros cuántos árboles se pueden dejar en un potrero para hacer realmente que estos mantengan esa biodiversidad de la que estaban hablando anteriormente y que en un momento permita generar el paisaje si en un momento se abandona ese potrero este es un ejemplo de zonas templadas ya más hacia la parte de Perote de Jalapasi en el cual nuevamente tienen paisajes en los cuales hay potreros arbolados y trabajo hecho por otras colegas del Mundo Tarín Toledo Marta Bonilla en el cual ellas lo que han tratado es encontrar qué elementos de los árboles y sobre todo atributos de las hojas les permiten en un momento dado generar características útiles para seleccionar las especies para poder reforestar más rápidamente el bosque mesófilo y aquí tienen ejemplos de varias especies y como algunas de ellas han resultado mucho más idóneas para lograr esta reforestación rápida ¿sí? Unos problemas que tenemos que atacar es justamente en los pastizales cómo se va homogeneizando el paisaje y el crear estas islas el conocer estos árboles que nos permiten en un momento dado crear cercas vivas islas mucho más pensadas mucho más manejadas pues nos puede ayudar a recuperar esos suelos que se han compactado que son pobres de nutrientes eliminar esos pastos exóticos dominantes aumentar la biodiversidad para que haya alimentos más nutritivos generar mayores servicios ambientales y tener mejor representatividad de especies nativas ¿sí? ¿por qué queremos trabajar con esta visión integral? bueno pues queremos por un lado como ya mencionaron la cría de ganada es una actividad permanente tiene muchísimo tiempo al lado nuestro y en México llegó para quedarse a pesar de que somos un país en el cual consumen muchísimos productos vegetales y la ganadería llegó con los españoles hoy en día en las zonas rurales hay un orgullo de ser ganadero el tener aunque sea tres, cuatro cabezas de ganado para mucha gente es más importante que ser campesino cuando ustedes preguntan y tienen algo de ganado enseguida dicen soy ganadero no soy campesino y hay en muchos países del mundo inclusive en México una vestimenta típica un cinturón unas botas un sombrero que lo reconoce a uno desde lejos como un ganadero entonces hay hay una cosa de identidad y de estatus que viene con la ganadería entonces eso va a ser que culturalmente se quede por nosotros por muchísimo tiempo ¿sí? entonces para avanzar hacia la sustentabilidad tenemos que usar este orgullo para ir mejorando y llevando de la mano una vida mucho más cercana a aquellos predios en los cuales la gente realiza su actividad y de los cuales depende y cómo vamos a lograr esta sustentabilidad pues al conservar agua, suelo, aire, flora, fauna etcétera o sea todos los el ambiente y sus ecosistemas pero también tenemos que lograr una mejor economía para los productores y una mejor calidad de vida esa autosuficiencia alimentaria de la que estamos hablando tiene que ser a nivel de calidad y no nada más cantidad nosotros tenemos ejemplos en Jamapa por ejemplo que la leche la gente tiene ganado y prefiere consumir la leche lala que la que produce su ganado porque en la televisión le han dicho que es muy buena entonces son las cosas que tenemos que cambiar para mejorar esa calidad de los alimentos y vamos a lograr una sustentabilidad social cuando realmente esa producción nos lleve al buen vivir en un ambiente sano en el largo plazo y que nos beneficiemos de esos ecosistemas que estamos conservando y haciendo producir al mismo tiempo entonces eso es lo que tenemos que buscar entonces estamos buscando que los investigadores como Simoneta que realicen investigación sobre milpas tradicionales conocen muy bien los cambios que se dan al ir cambiando las milpas pues lleven ese conocimiento justamente a los predios ganaderos ¿por qué? pues porque está ligada a la agricultura y la ganadería o sea finalmente lo que estamos haciendo en un predio ganadero es cultivar pastos y cultivar árboles es una agricultura con ciertas especies que van a beneficiar a un herbívoro pero finalmente viene siendo una agricultura entonces necesitamos tener una serie de entradas ¿sí? como proteínas vitaminas y minerales y sombras ¿sí? que nos van a permitir que ese predio funcione de manera mucho más adecuada genere materia orgánica recuperemos una serie de funciones del suelo ¿sí? como fijación de nitrógeno fósforo absorción de agua fijación de carbono control de plagas etcétera y que nos permite realmente recuperar esa parte fundamental del suelo ¿sí? y la otra parte fundamental del suelo que es la vida en el suelo como por ejemplo los escarabajos que ya mencionaron y que es mucho el trabajo de Lucrecia ¿sí? entonces tenemos que trabajar con con esta fauna los escarabajos y con otras faunas ¿no? aquí hay un experimento interesante que hicieron ellos ¿sí? en el cual tenían tres tipos de ejemplos uno en el cual tenían una práctica primero la baja una práctica en el cual tenían bajo número de acciones o sea realmente nada más era la introducción de ganado ¿sí? no había más manejo y tenían una zona cahualada y ahí encontraron catorce especies ¿sí? cuando ya tenían un poquito más de manejo de uno a tres prácticas tenían y una de ellas era por ejemplo la introducción de bancos de proteína como el guásimo tenían una mayor carga forestal pero también mayor diversidad de escarabajos y en un predio de manejo intensivo en que tenían más de tres prácticas que puede ser desde la quema aplicaciones de agroquímicos insecticidas etcétera pues se venía para abajo la presencia de escarabajos y también el número de especies vegetales entonces si hay una una vinculación muy grande entre lo que pasa en el suelo lo que pasa la biodiversidad y cómo manejamos los terrenos ¿sí? ejemplos de vegetación secundaria hay muchísimos en México cuando vamos manejando por una carretera pues constantemente vemos matorrales que son finalmente un conjunto de especies secundarias en terrenos abandonados o manejados de manera parcial entonces ahí hay muchísimo trabajo que hacer para implementar justamente sistemas de pastoreo adecuado y lograr manejar estas especies secundarias que están creciendo de manera natural pero que podemos también empezar a manejar para mejorar esa calidad de forraje ¿sí? y aumentar la cantidad y calidad de las proteínas y tener una dieta más variada para el ganado por ejemplo también Magda ha visto que hay diversas características que nos permiten hablar de alternativas sustentables como pueden ver aquí no las voy a leer ¿sí? pero que ya nos han llevado a pensar que tenemos que manejar las cosas de manera muy diferente y una de ellas perdón es la mejora de salud animal no nada más la ambiental sino también la salud animal es muy frecuente que veamos que el agua pues es simplemente el agua que cae de lluvia se acumula y no es realmente un manejo adecuado del agua para los animales y muchas veces las plagas y los parásitos se controlan con agroquímicos y no con sistemas más sustentables entonces también en trabajos que ellos han hecho se han dado cuenta que cuando hay una ganadería extensiva pues tienen las larvas de muchos de los parásitos libres y constantemente están reinfectando el ganado pero cuando se empieza a manejar y hay ya por ejemplo un cerco y se lleva a un forrajeo mucho más intensivo un pastoreo mucho más intensivo pues muchas veces da tiempo a que las larvas mueran antes de que regrese el ganado y de esa manera que es muy sencilla se va mejorando la salud del propio ganado y bueno pues esto implica si un manejo muy diferente es un pastoreo rotacional o racional que implica tener suficiente terreno e ir moviendo el ganado de un lugar a otro implica un manejo ya mucho más pensado que tiene que llevar a cabo el productor y pues esto también lo que va haciendo es que haya mayor diversidad de fauna de suelo y que se vaya recuperando muchas de las condiciones del suelo que permite que haya mucho más control de parásitos por ejemplo si en el manejo de las plantas existen una serie de especies que tienen también substancias que pueden ser algunas de ellas pueden tener un riesgo tóxico para los animales pero otras también son beneficiosas para la salud animal y además esa variedad de plantas pues hace que haya un suplemento dietético que tenga mayor variedad y que dé mayor resiliencia o resistencia contra parásitos por ejemplo con esta especie acacia o cleacanta han encontrado que cuando el ganado se alimenta de esta especie pues hay un efecto sobre muchas de las larvas y se ven afectadas y se reduce su entonces muchas de las plantas tienen son realmente farmacias vivientes que ayudan a la nutrición animal y pues este es un área de trabajo muy importante que tenemos que explotar mucho más o sea muchas veces hablamos nada más pues de algunas leguminosas que se ha visto que son bancos forrajeros muy importantes pero realmente también a nivel de las plantas de forrajeo tenemos que incrementar la diversidad de plantas no nada más para el ganado sino también para comenzar a trabajar con otros aspectos del potrero como son los suelos por ejemplo se ha visto también por ejemplo que en en México es muy usual que el ganado se libere en los humedales los humedales tienen gran cantidad de material vegetal durante todo el año y pues una fuente de alimento para el ganado muchas simplemente se liberan y se dejan pastar ahí en los meses de menor inundación se ha visto que las emisiones de metano en los humedales costeros que han sido transformadas en potrero son altísimas llegan a ser de 10 a 100 veces más emisiones de metano y dióxido de carbono que en el humedal cuando no tiene ganado y el carbono almacenado en estos suelos es hasta 80% menos que el de los humedales entonces esos potreros inundados humedales potrerizados más bien realmente no están ayudándonos a conservar el carbono sino que más bien están liberando en forma de metano y dióxido es contraproducente y se ha visto también que la presencia de escarabajo cuanto menos metano perdón si hay menos metano en presencia de escarabajos que cuando no los hubo entonces también tiene que ver mucho con el cambio climático y podemos usar los comunicadores en cambio por ejemplo en el caso de las emisiones de dióxido de carbono no se encontró ninguna relación pero entonces aquí vemos ejemplos de cómo tenemos que ir combinando diferentes áreas de conocimiento para ir conjuntando esta visión integral a nivel de las plantas pues hay muchísimas leguminosas pero también otras muchas plantas desde palmas este el brosimo por ejemplo que es una de las plantas más apreciadas en las comunidades indígenas por muchas de sus propiedades etcétera entonces tenemos que trabajar mucho más en este conjunto enorme de plantas que hay para que actúen no nada más como forraje como a los animales sustancias medicinales sombra sino para recuperar mucho de esto que está aquí abajo que son justamente los servicios ambientales que nos brindan esos ecosistemas y que nos ayudan a mantener esto justamente tenemos que lograr vincular estas funciones con esta otra función para que sea realmente una ganadería sustentable y eso es mucho lo que tenemos que trabajar con los productores tenemos que generar los conocimientos y los datos que nos permitan avalar todo esto recordemos que por ejemplo México sigue siendo un país en el cual se recolecta leña se usa comestibles plantas medicinales etcétera entonces un potrero bien manejado puede ser una cosa muy muy rica otro problema fuertísimo que tenemos es la degradación de las aguas el agua va a ser uno de los elementos más más deseados más peleados más degradados en los próximos decenas de años y desafortunadamente muchos de nuestros corredores riparios han desaparecido y muchos de ellos a causa de la ganadería ¿por qué? porque se deja bajar al ganado en cualquier parte del lío entonces tenemos que aprender a manejar nuestros corredores riparios y aprender a canalizar y llevar al ganado por ciertas zonas entonces esto implica muchísimo trabajo con los productores ¿por qué? porque implica o sea como investigadores no nada más tenemos que generar información sino tenemos que entender qué es lo que ellos quieren hacer en su potrero tenemos que intercambiar saberes y tenemos que lograr las tecnologías más adecuadas en cada región porque culturalmente son distintas para poder lograr los cambios que queremos que se lleven a cabo y oír lo que ellos tienen que decir sus experiencias entonces el hablar con los productores el intercambiar saberes es una parte fundamental tenemos que capacitar esta información que estamos generando tenemos que transmitirla a los productores de modo que ellos entiendan realmente qué significa la carga ganadera en su potrero cómo calcularla cómo ir mejorando cómo tener viveros para llevar plantas etcétera pues aquí tiene una imagen de Silvia trabajando justamente con ganaderos para lograr que ellos comprendan el por qué tiene que haber un manejo detrás de él y no nada más es una forma de hacerlo como lo hicieron sus padres como lo hace el vecino etcétera sino que tienen que ir cambiando y tienen que ir repensando qué es lo que están haciendo en sus potreros en función de sus condiciones particulares obviamente tiene que haber investigación tenemos que generar los datos que sustenten esto pero tenemos que transformar estos datos en tecnologías por ejemplo aquí hay un ejemplo de ello el agua de los establos se puede tratar con sistemas de humedales artificiales de flujo subsuperficial para generar un agua mucho más limpia que después puede ser utilizada para riego cultivos etcétera o producir bioelectricidad a través de este manejo de las aguas producto de los establos entonces tenemos que ir ligando las diferentes áreas de conocimiento para lograr realmente esa sustentabilidad tenemos que generar muchísimo material de divulgación para los productores para cada región del país aquí hay algunos ejemplos de lo que se ha generado pero esta es una parte muy muy importante para que realmente logremos ese camino hacia la sustentabilidad si nos quedamos nada más en generar la información y en no llevarla hasta el productor y tener su retroalimentación para mejorar esa información que estamos generando en el tiempo que estamos para hacer estos cambios hacia la sustentabilidad yo creo que tenemos que caminar hacia lo que sería un potrer ideal en el cual lo que tenemos es una serie de especies que nos benefician una serie de prácticas que son amigables con el medio ambiente que nos permiten tener una mejor producción en cantidad y en calidad de leche de carne de piel etcétera de ganado porque finalmente pues el ganado insisto llegó para quedarse pero también generar una serie de productos aledaños y todo esto tiene que ir conjuntamente con una visión no nada más de la ganadería sino una visión de suficiencia alimentaria si finalmente lo que estamos pasando es de un dejar a un animal libre en el campo a que haga lo que quiera a decir tengo que empezar a manejar mi potrero y tengo que empezar a manejar mis gallinas y tengo que empezar a manejar mis enjambres de abejas tengo que empezar a trabajar mucho más del cana con el medio ambiente para realmente lograr tener un lugar en el cual se obtenga lo necesario para el buen vivir que yo creo que es uno de los objetivos que tenemos que hemos aprendido a través de como he sido muchos de estos trabajos que todavía han sido muy disciplinarios pero que queremos integrar en una línea primero combinar los resultados de nuestras investigaciones con los conocimientos y requerimientos de los propietarios de la tierra cómo podemos ir avanzando hacia el diseño de un rancho y paisaje ideales pues esto es una parte que empezamos a través de los manuales que estamos recuperando la visión de ellos muchos ganaderos no se dedican un 100% a la ganadería sino que realizan múltiples actividades donde la ganadería es para tener un ahorro o se hace por tradición familiar entonces también esto hay que tomarlo en cuenta el tamaño del terreno las capacidades que tiene la gente para ir cambiando porque ese cambio significa una inversión de dinero y en México tenemos un abandono de las zonas rurales que se tiene que aprovechar para recuperar por un lado la vegetación el funcionamiento pero también para recuperar la capacidad productiva porque finalmente seguimos viviendo del campo tenemos que cambiar la estrategia de producción y las formas de pastoreo para llegar a un acuerdo sobre el tiempo dinero y esfuerzo que se quiere invertir y que cada espacio propietario tiene intereses particulares entonces no todas las recetas funcionan igual tiene que haber realmente un trabajo sobre las diferentes condiciones y posibilidades e idiosincrasia de cada sector restaurar espacios no es fácil y la historia de los predios es muy importante para entender el porqué a veces el tiempo de recuperación es largo si reforestamos espacios debe ser con espacios locales con un probado conocimiento por parte de la población local ellos tienen que estar convencidos son sus predios los que estamos restaurando son sus predios en los que están produciendo y por lo tanto el trabajo debe ser con la gente local y oyendo sus opiniones debemos reducir el uso de agroquímicos y buscar alternativas más amigables y eficientes también de la mano de ellos muchas veces nos suena fácil decir es que ya vamos a quitar el fertilizante vamos a producirlo pero cuando uno habla con la gente local dice no es una cantidad de tiempo que tengo que invertir muy grande para lograr eso entonces tenemos que buscar métodos de ir avanzando lentamente pero con seguridad para lograr que tenemos éxito en estos planteamientos tenemos que conservar manantiales y fuentes de agua conservando el arbolado tenemos que lograr que la gente vuelva a asociar los árboles con la presencia de agua y fuentes de manantiales y recursos limpios de agua y con la necesidad de que los animales necesitan agua limpia y necesitan sombra y tenemos que combinar la ganadería con una visión de autosuficiencia alimentaria rural de comida sana para la familia combinando con producción de huevos y gallinas hortalizas huertos milpas etcétera yo creo que no podemos ver nada más la ganadería aislada sino tenemos que ver como una recuperación de la forma de vida en el campo en el cual se tiene una buena calidad de vida gracias a la calidad y cantidad de lo que se produce en fin esto es lo que queríamos este compartir con ustedes si estas experiencias que como les digo lo que buscan es conjuntar una serie de investigadores ir labrando una visión conjunta que nos permita tener realmente una aproximación a la ganadería que asegure que conservamos y producimos al mismo tiempo y no nada más una de las dos porque la gente necesita producir para comer y otros nos gusta conservar y pensamos que es la base de la producción y tenemos que convencernos mutuamente gracias muchísimas gracias Pati por compartir todas estas ideas tendremos tiempo para seguir discutiendo le damos la palabra al maestro en ciencias Antonio Carrillo muchas gracias Antonio si gustas comenzar gracias doctora Lucrecia un gusto estar acá y pues este pues me arranco de lleno lo que quiero compartir es un poco la experiencia que hemos tenido justamente en tratar de tender estos puentes que se han estado comentando el día de hoy entre el manejo de la biodiversidad y la producción entonces lo hemos titulado así maximizar el manejo de la biodiversidad en el rediseño de las unidades de producción pecuaria porque al final lo que considero que que enfrentamos es que las unidades de producción ocupan un rediseño que tome en consideración estos elementos que se han estado señalando el día de hoy y y pues bueno quiero compartir un poco cómo hemos abordado este reto desde este enfoque que pues se nutre del de la agroecología del diseño en permacultura del diseño hidrológico en keyline y pues bueno toma como punto de partida esta cuestión de trabajar con la naturaleza a favor y no en su contra y por lo tanto pues este es un cambio de paradigmas donde hay que pues justamente transformar la manera en la que se está pensando la producción entonces pues a lo mejor algunos de los que están escuchándonos y viéndonos conocen los 17 objetivos de desarrollo sostenible y pues esto forma parte de la agenda global que se ha planteado para poder mantener al planeta dentro de los límites estables que permiten la vida como la conocemos y lo interesante de esta de esta gráfica es que pone de base que tenemos que tener un enfoque biosférico donde se realicen actividades y acciones y pues diseño de política pública que es también parte de los objetivos de estos conversatorios que tomen como base justamente la vida de los ecosistemas terrestres la vida submarina la provisión de agua y la acción climática como los cuatro componentes básicos para poder de ahí empezar a construir una sociedad y una economía más justa y equitativa para todos los habitantes del planeta en ese sentido y ahondando en el trabajo que algunos colegas que han estado trabajando en este tema de rediseño y cuestiones de regenerar la base la producción quisiera poner de entrada que pues podemos hablar primero de un nivel uno de este rediseño donde estaríamos hablando de un rediseño de la unidad de producción que es funcional esto es mejorar progresivamente los agroecosistemas a partir de la base de la producción el suelo el agua y la biodiversidad entonces ese sería como el punto de entrada como partimos también de cómo podemos regenerar el suelo en este sentido desde la microbiología y la biodiversidad bajo el suelo y sobre el suelo para poder revertir esta tendencia de que los sistemas agropecuarios son emisores netos de gases de efecto invernadero y que logren ser esto contrario entonces es algo funcional como lo han estado exponiendo los colegas el día de hoy donde podemos ver justamente esta interacción de la biodiversidad macro y micro desde como menciona la microbiología los escarabajos hasta pues ya los herbívoros grandes como las vacas un segundo nivel ya pasando de este nivel funcional sería un nivel integrador donde ya pasamos de esta cuestión que debería de ser la base del rediseño tomar en consideración la microbiología y pasar por este proceso de ecoalfabetización donde entendemos justamente cuál es la base de la producción y aquí se hacen estos rediseños específicos para cada contexto y se toman decisiones holísticas que expresen la esencia de cada granja es así como cada mente es un mundo cada rancho es un mundo y por lo tanto cada unidad de producción va a tener diferentes oportunidades de vocación productiva y diferentes puntos de apalancamiento para poder llevar la producción a un nivel rentable y aquí digamos cuál es la apuesta pues tratar de abordarlo como a nivel de fincas que están o de ranchos que están en una cuenca que pueden trabajar en esta regeneración de ecosistemas completos porque cada rancho podría tener una zona dependiendo del tamaño del rancho a dejarlo a la conectividad del paisaje y a la reintroducción de especies del ecosistema y aquí ya estaríamos hablando justamente de tratar de regenerar estos ecosistemas completos y pues bueno aquí se plantea que la creatividad es el límite aunque bueno también hay otras barreras hay límites económicos y muchos otros límites pero bueno vamos a dejarlo romántico con el tema de que la creatividad es el límite para poder regenerar estos ecosistemas un tercer nivel ya una vez de que partimos de estas primeras dos acciones ya sería verlo a nivel sistémico donde nos permite pararnos más ahora sí que a nivel del sistema de la finca en su ecoregión y aquí se plantea como desarrollar y asegurar relaciones justas y recíprocas entre todos los actores involucrados y pues son tanto los productores en este sentido darle ese reconocimiento a los productores que hacen el esfuerzo por producir un alimento que tenga mayor densidad de nutrientes que sea respetuoso de los ciclos de los dos niveles anteriores señalados y también aquellos actores que pues no tienen voz y voto y participación que sería justamente la biodiversidad y aquí es entender la biodiversidad también como un flujo que lo podemos meter en la rentabilidad o en el diseño económico de la finca y de la bioregión donde pues esta biodiversidad permite estos flujos vamos a ponerlo así de capital múltiple o sea es un manejo diversificado como se mencionaba la ganadería no nada más serían vacas serían todo el espectro pecuario por poner algo ambicioso desde las abejas hasta los los bovinos y también pues todo el por qué no el espectro forestal desde arbustos hasta árboles maderables bambú etcétera entonces es entender la interconectividad que existe como sistema desde la finca bioregión y pues más allá con este enfoque de manejo diversificado y que pues bueno tendremos ahora sí que no todos los huevos puestos en una sola canasta sino que tendríamos diversidad de ingresos a la unidad de producción y pues ya el último y más este idealista pues sería esta cuestión evolutiva donde los individuos los ranchos o las granjas y las comunidades agrícolas crecen y evolucionan continuamente para actualizar su potencial y en este sentido es poner regresar un poco como en esas imágenes que nos mostraba la doctora Rocío del inicio ¿no? este de las vacas en los en Egipto ¿no? o sea la agricultura como un ritual basada justamente en las redes de productores ¿no? en la colaboración ¿no? y justamente respetando de nuevo cuál es la la vocación que le da el contexto local el ecosistema el clima ¿no? que responde ¿no? al potencial que tiene y que celebra su pues su potencial y sus limitantes también entonces este es un dibujo tal cual muy sencillo de cómo podrían ser estos abordando el particular del uso de la biodiversidad de los sistemas silvopastoriles diferentes arreglos de los sistemas silvopastoriles donde vemos una participación directa de la biodiversidad ¿no? desde los cercos vivos que por poner el ejemplo más abundante en los trópicos húmedos donde hemos tenido la oportunidad de colaborar con la doctora Rocío ahí en el rancho de los amigos los cercos vivos con cocuite bursera eritrinas ¿no? otras otras especies de la familia las bombáceas que también se pueden propagar por o de los ficus ¿no? que rápidamente puedes lograr esta establecimiento de las divisiones que son fundamentales para la rotación ¿no? la vegetación en las zonas riparias excluyendo al ganado de zonas riparias estableciendo forraje de ramoneo como sería el arreglo de sistemas silvopastoriles de alta densidad por hectárea con leucaena huaso matitonia entre otras los bancos de corte y acarreo que idealmente en un rediseño estarían cerca de una unidad de producción llamémosla ordeña o corral de engorda los sistemas de múltiple estrato para seguridad alimentaria como los bosques de alimentos o los sistemas tal cual como los cafetales o cacautales diversificados y árboles dispersos entre los potreros como los que nos mostraban hace un momento ¿no? que pueden ser por ejemplo en el caso del género albicia tenemos muchas especies que pueden tener esta raíz pivotante son fijadoras de nitrógeno también tienen un buen contenido de proteína pero bueno aquí es la función que realiza este árbol brindando este confort térmico para los animales y esta también fijación de nitrógeno y posibilidad de acelerar el rebrote de los pastos en los que está en su zona de influencia ¿no? y obviamente el reenriquecimiento de acauales con especies para generar esta conectividad entonces así muy simple en un dibujito aquí como se vería ¿no? esta integral la biodiversidad en un sistema silvopastoril aquí algunos de los ejemplos con los que hemos tenido la oportunidad de colaborar y bueno hago énfasis en que justamente partimos como metodología para el diseño con la escala de permanencia que diseñó Parsifal Yomans en Australia y que pues nutre el diseño en Keyline o el diseño hidrológico es tomar como referencia la topografía del terreno y aquí ya te va a dar mucho de cuál va a ser la vocación productiva y los alcances que puedes tener y te va a dar ya un guión por así decirlo para ir diseñando tal cual por capas las unidades pues bueno si los elementos productivos en este caso lo que estamos viendo es una una parcela de maíz convencional transformada en un sistema diversificado de cultivo en callejones donde tenemos el cultivo de especies perenes forestales maderables frutales y en medio tenemos cultivos anuales o pastos en la parte de atrás en rotación y es lo interesante aquí el reto pues después obviamente el diseño y la implementación es el manejo para poder entender justamente los tiempos en los cuales podemos meter a los animales ya bien si en los pastizales establecidos como en la parte de arriba o también aprovechar los rastrojos de los cultivos anuales y pues bueno facilitar el reciclaje de nutrientes y la incorporación de los mismos y pues aprovechar al animal y su perturbación dirigida de pisoteo ramoneo etcétera y obviamente aportación de excretas y orines para el reciclaje de nutrientes y pues esto también bien hecho reduce la carga de mano de obra entonces este es un ejemplo en bosque pino encino este es un ejemplo en trópico húmedo al norte de Oaxaca un poco estas fotografías ilustran el proceso de diseño donde partimos también de la capa geográfica topográfica para hacer el trazo este lo hacemos primero en papel sale más barato echarlo a perder en papel que en campo y pues permite también el proceso de colaboración en cuál va a ser ese paisaje futuro al que se quiere llegar y pues aquí unas imágenes de la implementación y el potencial que existe en trópicos húmedos aquí este como se puede ver con especies de rápido crecimiento como la titonia el plátanos algunas leguminosas como la mucuna de canabalia y también el pasto vetiver para el control de la erosión que si bien no es nativo de México este pues no es una especie con potencial invasor y pues la verdad es es muy valiosa comercialmente como para para dejarla en abandono no es mejor darle un manejo y pues bueno tiene una impresionante potencial para el control de la erosión esta producción de biomasa entre muchas otras cosas y aquí pues igual una foto del proceso que compartía la doctora Rocío en los amigos en la zona de los tuxtlas el proceso del trazo de las islas de vegetación el trabajo con don Santiago Sinaca en la esquina superior izquierda es una vaca criollo lechero tropical que pues son pues mi personal favorito ¿no? porque son animales que pues ya llevan varios años de adaptación a la selva y pues justamente tienen ese pastoreo no selectivo tienen esa precocidad tienen esa capacidad de adaptarse al calor ¿no? que brinda pues ya los cientos de años de adaptación a estos ecosistemas ¿no? también pues nuestro querido amigo Ralph que como el doctor Halfter también ya se nos adelantó él nos ayudó mucho él era un pionero en el manejo de los drones para realizar estudios topográficos y pues bueno eso puede acelerar muchísimo justamente la toma de decisiones el poder contar con una imagen aérea ¿no? con los drones y pues bueno don Santiago Sinaca que él es un un botánico nato que tiene una capacidad increíble de identificación de especies y su potencial y pues los tuxtlas es esa ¿cómo llamarlo? una un tesoro un tesoro de biodiversidad enorme hay una enorme cantidad de especies que no forman parte de la tendencia productiva convencional y que pues eso es lo que queremos lograr ¿no? dar un cortocircuito benéfico a la tendencia productiva para que estas especies que están al margen se vuelvan tendencia y se vuelvan parte del manejo pecuario ¿no? y pues luego pensando en cuáles son estos retos para la escalabilidad o cómo podemos superar estas barreras ¿no? estas barreras del manejo de la biodiversidad en los sistemas pecuarios hay que pensar en que los sistemas agroforestales pecuarios es lo mismo o permiten o deben o van de la mano de una intensificación y diversificación de la producción agropecuaria a través de procesos naturales es como un proceso de coalfabetización donde el productor participa ya no como alguien externo sino verdaderamente inmerso en el sistema productivo y entiende las interconexiones desde la microbiología y el proceso que realicen las raíces de los árboles hasta ¿no? en estos ciclos de producción para poder entonces apalancar la biodiversidad para sus objetivos de producción sean carne, leche, miel, huevo leña pieles ¿no? y pues para poder lograr esta transformación se necesitan superar barreras técnicas ¿no? estas barreras de acceso a la información ¿no? de acceso al conocimiento de acceso a esta praxis también del manejo ¿no? de qué herramientas son las adecuadas de qué tipo de genética ¿no? porque luego hay plantas que se vuelven tendencia y moda y pues no es no es lo adecuado estarlas introduciendo en todos los ecosistemas o no son o son muy costosas de introducir en ecosistemas en los que no se logran adaptar las barreras culturales ¿no? también estamos en un proceso de transición generacional donde el relevo generacional pecuario no está saliendo al quite ¿no? a las generaciones de jóvenes no se sienten muy identificadas con esta cultura ganadera del mainstream o convencional que pues viene de un proceso también que hay que aceptarlo de conquista del territorio y eso fue muy marcado en la región de los tuxtlas ¿no? la dominación de la biodiversidad con el monocultivo de pastos entonces es cambiar de cultura de paradigma de una ganadería de monocultivo a una ganadería de policultivo ¿no? y ese es cambiar el monocultivo mental que pues es complicado y luego también la barrera financiera que pues tiene costos el implementar este tipo de sistemas y no existe en una receta definitiva hay ciertas guías para hacerlo hay maneras en las cuales se puede acelerar la adopción se pueden reducir los costos pero se necesita inversión para ello y es lo que pues es lo que también debería de facilitar el rediseño y diseño de política pública relacionada con esto y pues bueno acompañamiento técnico es fundamental validación científica como lo estamos viendo ¿no? mejora continua en el uso eficiente de los recursos naturales es una ventana de oportunidad siempre abierta y también en la consolidación de los servicios ambientales a escala de cuenca también tenemos que pensar en esos temas de seguridad hídrica ¿no? de conectividad del paisaje forestal de bienestar térmico etcétera ¿no? y pues muy rápidamente reviso estos componentes ¿qué sería esto del diseño hidrológico? pues se puede llevar en un esquema de política pública a la cosecha de agua y suelo a nivel de cuenca o sea que no se quede nada más en un rancho como mencionaba la doctora Nanom del arbolado pecuario podría haber un estándar para el uso del presupuesto público para caminos y ollas de agua que tome en consideración esto que pues ya tiene 50 años de haberse de desarrollo ¿no? y pues con la tecnología se puede hacer cada vez más más ágil y más eficiente entonces lograr esta intensificación agroforestal con criterios de cuenca aquí lo que ustedes están viendo es un ejemplo en zona cañera al norte de Oaxaca donde se logró una transformación muy importante de la captación de agua y de la productividad del suelo simplemente al lograr el cambio de patrón de cultivo con esta cuestión y pues bueno usar ese presupuesto para realización a gran escala hablando del presupuesto público pues de conformación realización a gran escala de conformación de suelos o sea aprovechar la maquinaria que a veces se usa para trazar un camino donde no debería de ir para trazarlo y realizar taludes reconformación de vertientes zanjas de infiltración bordos y otros caminos a cacosecha que tengan estos criterios y que sean una nueva suerte de bienes públicos la igual trabajar hacia la normatividad de los corredores riparios que en el caso de Veracruz es bastante lamentable el deterioro de la vegetación de las zonas riparias y esto pues obviamente aumenta el riesgo de todos los que habitamos tanto cuenca arriba como cuenca abajo por los el aumento que vamos a tener en los eventos climáticos catastróficos de tormentas cada vez más extremas o sequías y pues bueno lo que brinda también al trazar este diseño este maquetaje primero pues es un ordenamiento de las actividades agropecuarias de acuerdo a su vocación productiva entonces aquí tenemos en las zonas altas la capacidad de de captación de agua en esta parte de aquí con vegetación perene de bambuzal tenemos en esta parte de acá los cultivos perenes frutales y en la parte más abajo donde también tenemos el suelo más fértil que ha sido parte del proceso de erosión natural pues los cultivos anuales no sé cómo borro todo esto pero ahí está ok luego un componente importante pues el componente agroforestal la promoción de viveros y bancos de germoplasma hace falta esa cuestión o sea como de nuevo nuevos bienes públicos como listas de identificación y validación de las especies nativas multipropósito que si unas son buenas para leña que si otras son buenas para forraje que si otras son buenas para producción de polen y néctar etcétera etcétera su capacidad de captura de carbono para tener estos como nuevos bienes públicos a nivel bioregión para los diferentes contextos climáticos geográficos y culturales y pues también esa deuda con evaluar el valor nutricional de las diferentes especies de árboles y arbustos perenes no nada más para los animales bueno para la ganadería en general o sea podríamos de nuevo para todo el espectro pecuario como mencionaba desde las abejas hasta las vacas y aquí lo pues personalmente lo que me parece más interesante el desarrollo de las asociaciones multiespecie para maximizar los efectos sinérgicos sobre los servicios ambientales la productividad y el bienestar animal esto es como tomamos la cajita de nuestra unidad de producción y la retacamos en los diferentes estratos con plantas y tomamos el mecanismo de la sucesión natural para subirnos sobre de él y meter las plantas para que la naturaleza haga la mayor parte del trabajo para nosotros y nosotros pues con los animales tomamos la perturbación animal y la manejamos para que pues entre en el momento correcto por las razones correctas y bueno esta cuestión de la validación de la captura de carbono y pues esta cambio de paradigma en una nueva cultura ganadera que usa los bosques y las selvas para mejorar la producción o sea verdaderamente cambiar este paradigma de que hay que tener el monocultivo de pasto para tener justamente un potrero de policultivo proveeduría pecuaria multispecie como sería una especie fomento pecuario adecuado en el caso de Veracruz la ley ganadera contempla estancias ganaderas postas o técnicas campos experimentales pero es por así decirlo es letra muerta no no existe un presupuesto dedicado al desarrollo de estos espacios que su vocación debería de ser para desarrollar genética adaptada a las condiciones locales estas condiciones de tolerancia al calor de precocidad etcétera en coadyuvancia obviamente con las universidades centros de investigación organizaciones de productores y la validación o sea al final aquí estamos hablando de una investigación acción constante un laboratorio viviente donde pues también se logra una reactivación económica porque estamos fomentando proveedores que pueden ser públicos o privados de genética animal de calidad que eso es una también de las necesidades patentes de los productores y pues que vaya de la mano de esta capacitación y divulgación de una nueva cultura ganadera basada en buenas prácticas de pastoreo nutrición y bienestar animal todo este tema de manejo sin estrés respeto del comportamiento animal los corrales etológicos etcétera y pues bueno por último el acompañamiento técnico el desarrollo de capacidades y transferencia de tecnologías para acelerar la adopción de estas buenas prácticas o sea hay muchas experiencias desde los modelos de productor a productor las escuelas de campo centros de innovación este plataformas de emprendimiento y aquí lo que pues también es muy importante incluir en estos modelos de transferencia de buenas prácticas serían las herramientas y mecanismos de monitoreo reporte y validación donde o sea no nada más se va y se habla de las buenas prácticas y tal sino que tenemos un mecanismo operativo que camina que permita ir evaluando cuál es el impacto que están logrando estas estrategias de acompañamiento técnico y cómo se pueden igual ir mejorando y pues nada más igual señalar que pues estoy muy contento de colaborar con este laboratorio transdisciplinario en el que estamos colaborando con la doctora Rocío en esta cuestión donde pues justamente en los Tuxtlas se da esta oportunidad de trabajar con esta gran diversidad y pues al final del día esto es un poco como sería ese sueño guajiro ¿no? de esta integración de la biodiversidad a diferentes estratos y en diferentes condiciones y pues mirando hacia estos escenarios no nada más de seguridad y soberanía alimentaria así soberanía con mayúsculas de decidir también qué se consume y por qué sino también esta integración donde el impacto que tiene el ser humano pues ya no es un impacto negativo sino un impacto regenerativo ¿no? hay una pila de composta las abejitas el sanitario compostero o sea al final tenemos que así como llevar a otro nivel el entendimiento de la dinámica de los pastizales también el entendimiento del reciclaje de nutrientes y cómo pues también el manejo de las excretas de todas pues debe de ser también un manejo responsable ¿no? y pues y con esto con esta imagen les agradezco mucho el espacio y con esto termino muchas gracias pues muchísimas gracias Antonio por esta linda experiencia y compartirnos todas las ideas tan extraordinarias que están desarrollando en el área de los tuxtlas tenemos espacio para para preguntas diez minutitos tenemos todavía quieres que adelante doctor Jarillo sí muchas gracias doctora Flota tenemos una pregunta aquí que dice de Lucila Ticiclali dice ¿cuál es la manera en que se explica o convence a los productores sobre la aplicación de sistemas silvopastoriles se puede incentivar de alguna manera a estos? no sé para quién esté dirigida si alguien pudiera contestarla yo pienso yo pienso que pues tanto la doctora Patricia como Antonio podrían contestar ahorita en este en este bloque sobre sobre esta inquietud yo lo que diría es nosotros la experiencia que hemos tenido sobre todo con ejidos o con grupos dentro de un ejido y mucho ha sido a través de dos medios uno mostrándoles este imágenes de Google Earth para que ellos se den cuenta que eso que ellos ven arbolado en su terreno cuando lo ven ya a nivel de paisaje o de su territorio no está arbolado y sobre todo de donde viene el agua las montañas etcétera no sabe no sabe de vacas obviamente así como yo entonces el llevarlos a ver otros otros sitios que hablen con productores yo creo que es una de las mejores formas de lograr que cambie y la última es que los tiempos están cambiando entonces hace unos años nos dijeron pues suena muy bien pero hasta que el cinturón apriete y hace como tres años nos dijeron ya está apretando no hay agua ya no nos alcanza ya no podemos ahora sí queremos entrarle entonces yo creo que hay que aprovechar estas condiciones tan difíciles que se está atravesando para que ellos vean que hay otras alternativas posibles muchas gracias doctora Moreno Casasola yo quisiera agregar que parte de ese incentivo que se pretende para el establecimiento o adopción de los sistemas silbo es también un punto importante que se tratará en estos conversatorios si me refiero a la parte de comercialización a la parte de que el productor pueda llevar sus productos con ese plus lo que nos presenta el maestro Carrillo es interesante pero precisamente parte del aspecto que puede incentivar a mayor establecimiento de estos sistemas pues es que primero que haya una venta que haya venta de productor a consumidor y que lleve ese plus de un producto no quiero llamarle orgánico pero sí un producto natural un producto de vacas que no están estresadas un producto de una hortaliza que se fertilizó con excreta de alta calidad en el sentido de que consumió titonia o consumió leucaena y fertilizó adecuadamente bueno tenemos una pregunta más y es para la doctora Patricia dice interesante su ponencia han usado algunas especies de plantas para el control de ectoparásitos y parásitos intestinales en la ganadería si es así cuáles son ventajas y desventajas de su uso ahí sí le dejaría la palabra a Lucrecia Magda y a Silvia que son las que más han trabajado con estos temas si me permites Lu puedo agregar algo yo participo en el CIE que en el Centro de Enseñanza e Investigación y Extensión en Ganadería Tropical y sí efectivamente no tan solo especies de plantas se han utilizado sino tan solo el manejo puede favorecer mucho el control o minimizar la presencia de los ectoparásitos por ejemplo las garrapatas el pastoreo racional o ratacional racional como lo mencionaba la doctora Moreno ayuda mucho y ella lo mencionó en su presentación en el sentido de que al tener un ciclo al pasar de potrero en potrero se rompe el ciclo de ciclos larvarios sobre todo la L3 en el caso de parásitos y ya no pueden ser infestados los aninales en un siguiente ciclo y bueno existen algunas experiencias con respecto a las plantas y de la misma titonia se habla y algunos autores reportan cierto control parasitario es cosa de que también se tiene que analizar un poco más a fondo pero también a nosotros como grupo de investigación nos genera la idea de que si bien una planta como la titonia y todos sus metabolitos secundarios o compuestos secundarios que presenta que son muchos no puede llegar a controlar parásitos pero además esos metabolitos residuales que se van en la excreta que caen en la moñiga no podrán estar ocasionando algún problema en el caso de los escarabajos eso es algo que yo pregunto porque todavía no podemos saber qué está pasando con ella y estamos ahí planteando alguna situación no sé si quieres agregar algo más doctora Lucrecia pues yo creo que no Jesús porque en realidad tú ya ya mencionaste como que la idea general que estamos trabajando porque nosotros estamos colaborando con diferentes especialistas y en este caso el hecho de que algunas plantas tienen metabolitos secundarios y algunas otras sustancias pues se está explorando de manera de poder identificar aquellas que pudieran apoyarnos en algunos aspectos como una mejor dieta o como el control de parásitos y este manejo del pastoreo que también menciona Jesús pues es es una parte importante de este control entonces este creo que con lo que mencionaste me parece me parece suficiente muchas gracias lo quisiera agregar quisiera agregar que bueno ya ya tenemos una pregunta aquí mejor le damos la oportunidad a esta persona de Anarisa Gómez Sánchez a quien conozco precisamente muy interesante las ponencias felicidades yo creo que otro reto al que se enfrenta este tipo de sistemas es la expansión de las granjas intensivas ya en los países desarrollados es absorber cualquier granja pequeña y simular que pueden generar alimentos sanos bajo normas de bienestar animal a México están llegando estas industrias que les compran a los productores con la promesa de trabajo seguro otra cuestión es que muchos profesionistas están migrando a Estados Unidos y aprendiendo estos sistemas de producción y quieren regresar a establecer algo similar a México si es una muy buena reflexión no sé si quieran comentar algo al respecto señores ponentes esto sería como los las unidades centralizadas de alimentación o como qué tipo de granja intensiva sería yo sí quisiera hablar un poco de los feedlots correcto adelante por favor doctora muy amable sí yo sinceramente creo que tiene mucha razón la persona que que alerta sobre esto porque justamente uno de los problemas que tenemos actualmente es el efecto que tiene la disminución por ejemplo de los rastros dentro de las localidades para generar un comercio local y esto se ha estado suplementando con los feedlots que es en donde llega todo este ganado que es procesado digamos de una determinada edad hacia la época que va a ser sacrificado y luego esta carne muchas veces es pues llevada a otros países en México tenemos una gran cantidad de carne que se va a Estados Unidos se empaqueta ya y se regresa entonces estamos ahí si trazamos la distancia que recorre esa carne pues estamos aumentando la cantidad de cantidad de carbono digamos por el transporte por lo tanto se convierte en un problema en un problema grave entonces yo creo que los feedlots además es que vuelven a los animales monogástricos quiere decir que los alimentan de cierto tipo de cereales por lo tanto al volver los monogástricos pues puede aumentar la producción de mentano además el tratamiento del estiércol no es un tratamiento sostenible en estos sitios en donde no tienen una capacidad digamos de ese tratamiento por lo tanto puede haber efectos sobre los mantos freáticos la contaminación de mantos freáticos y entonces al final se convierten en sitios en donde hay una gran cantidad de animales pero con unos problemas ambientales altísimos a tal grado de que la gente que vive alrededor de estos sitios pues ya no quiere vivir en esos sitios porque son sitios en donde ya no puede soportar digamos esa contaminación tanto atmosférica como contaminación hidrológica entonces creo que esta pregunta es muy pertinente y si debería de pensarse y de reflexionarse sobre el aumento de hecho de estos sitios de engorda que al final pues son muy rentables para un grupo de personas pero en realidad para la conservación de la biodiversidad no son necesariamente factibles muchísimas gracias doctora que amable doctor Jarello si me permite hacer una pregunta que está más arriba ah claro que sí adelante de Laura Guerrero desde Colombia nos pregunta bueno le gustaría saber qué iniciativas de ganadería sustentable existen en México y qué tanta participación tiene el gobierno en ellas el que guste contestar pues yo creo existe pues es que habría que dividir gobierno federal estatal y municipal y ahí también se dispersan mucho la participación de los actores gubernamentales ¿no? y pues al menos este ciclo de conversatorios pues justamente fue gestado también por gobierno federal o sea forma parte de esta iniciativa de hacer un rediseño de la política pública ¿no? esa sería mi aportación muchas gracias maestro Antonio doctor Jarello continúe por favor muchísimas gracias doctora doctora Flota tenemos una un comentario muy bueno de la doctora Silvia López dice los rastros tipo TIF no permiten el sacrificio de ganado que viene de pastoreo esto condena la ganadería de pastoreo que produce la carne más sana por cierto y si hay razón en ello ¿no? alguien es un comentario que hace la doctora Silvia no sé si quieran agregar algo yo volviendo un poco a la cuestión de control de parásitos o de parásitos intestinales con las especies o con las plantas recuerdo que en el conversatorio pasado un ponente mencionó y tiene toda la razón ¿qué pasa con los animales o los rumiantes silvestres? nadie los desparasita y sin embargo siempre están bastante de muy buena condición corporal con un pelo muy lisito con un pelo muy rico muy brilloso ¿por qué? porque se desparasitan ellos solos con diferentes series de plantas que componen una amplia y gran biodiversidad y ellos saben precisamente cuál es la planta que les aporta cierta proteína cierta energía cierto mineral o cierto metabolito para el control de sus parásitos ¿alguien que quiera agregar algún comentario en lo general? yo nada más quisiera completar lo que ahorita dijo Jesús en el sentido de que justamente en la condición corporal del ganado en estos espacios de los sistemas pastoriles en estos espacios diversos pues está mucho mejor se mantienen de una mejor forma que en estos lugares de los que mencionaba la doctora Rocío estos espacios estabulados en donde muchas veces por ejemplo en estos lugares donde donde se produce leche ahí en Texas o en la frontera con los Estados Unidos pues se trata de los animales como si fueran casi que fábricas tienen espacios reducidos y una alimentación como decía Rocío de una calidad pues muy muy distinta de la que pueden obtener en estos sistemas que estamos platicando el día de hoy yo nada más añadiría por ahí un comentario de una persona que dice que sería posible tener un directorio de instituciones investigadores institutos que puedan dar apoyo a los productores ganaderos que deciden hacer cambios en sus unidades de producción para desarrollar una ganadería sustentable yo creo que eso sería una recomendación interesante para todos estos conversatorios de ir creando ese directorio para que justamente en junio que lleguemos al evento final pues podamos presentar un directorio de todo esto ¿no? que realmente ayude a diseminar la información sí de hecho por parte de la SADER y por parte de esta organización que estamos realizando y de estos conversatorios estamos comenzando a hacer este directorio y conformando una red de actores involucrados en estos trabajos de ganadería pues enfocada hacia agroforestería pecuaria ¿no? entonces sí es uno de los productos que vamos a tener de estas de estas reuniones creo que Jorge quisiera agregar algo Sí, gracias Lucrecia gracias a los ponentes realmente muy interesante el enfoque yo quiero por ahí rescatar algunos comentarios que vi en el chat y efectivamente ¿no? sí es importante pensar en el diseño en la diversificación de esos sistemas más productivos sin embargo creo yo que antes de digamos pasar a esta fase de identificar la vocación productiva de un sistema yo creo que es importante considerar que los procesos ecológicos no responden a los diseños de esa manera es decir si tú si tú pretendes un diseño digamos diversificado estructurado en callejones pues bueno suena muy bien en el sentido del papel y del lápiz y papel como lo decía el maestro Antonio pero en realidad los procesos ecológicos son muy distintos a estos diseños no tienen nada que ver incluso entiendo que están probando que están calibrando pero al final del día es importante pues tener esta premisa muy claramente si lo que nos interesa es que yo creo que debería interesarnos pues proteger los procesos ecológicos que a su vez contribuyen a permear permean directamente sobre los servicios ecosistémicos que nos interesan como humanos entonces sí 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 que es un tema es un punto a debatir y bueno este ya aprovechando un poquito el micrófono me gustaría comentar que también suena un poco desafiante el hecho de cómo establecer estas estas alianzas con la gente que está echando a andar estos diseños o trabajando en cómo echarlos a andar hay que reconocer que una de las tendencias emergentes más interesantes en México son estas iniciativas impulsadas por las por las comunidades mismas es decir básicamente las comunidades son las poseedoras del terreno y tratar de establecer un vínculo directo con ellos ¿verdad? a través de bueno no sé involucrarnos básicamente en su filosofía y conocimiento tradicional pues puede rendir mucho el sentido de la conservación y la sostenibilidad de estos sistemas yo creo que al vincularse a través de organizaciones pues base movimientos sociales probablemente asociaciones asociaciones público privadas las las propias instituciones de investigación creo que es posible escalar ¿verdad? para crear un impacto más colectivo más consensuado es difícil pensar simplemente en establecer un modelo que en un momento dado pueda ser pues quizás un poquito invasivo diría yo ¿no? y bueno pues que a partir de estas alianzas puedan convertirse en iniciativas que redunden en políticas públicas pues a diferentes escalas ¿no? Es el comentario Lucrecia gracias Sí muchas gracias Jorge yo creo que como que hay varios puntos ahí para reflexionar ¿no? porque Antonio también nos comentaba que ellos han observado la sucesión natural de los espacios en donde están haciendo estos diseños y a mí me gustaría que tanto Rocío como Patti como bueno todos nos pudieran comentar pues ¿qué experiencias tienen justamente a la hora de hacer estos diseños todas estas posibilidades de ensayo error ¿cuál es tu experiencia en estas en estos temas ¿no? ¿qué problemas han tenido para para el establecimiento de estos diseños de manera muy general está terminando el tiempo sí yo creo que es muy interesante poner en en la mesa este tipo de preguntas porque justamente nos enfrentamos todo el tiempo con con eso ¿no? o sea una de las de las principales preocupaciones digamos de los productores es que cuando tú das una alternativa ¿no? y que probablemente ellos lo han visto en su región porque conocen algunas plantas que como decíamos pues hay un montón de plantas en lugares tan biodiversos como son los trópicos y los han visto pero que no se han imaginado que a lo mejor tienen una alta calidad nutritiva y que pueden ser utilizados para alimentación y entonces una de las preguntas es bueno pero si yo voy a dedicar todo este tiempo a intensificar a lo mejor mis espacios mejores para la ganadería para esta planta en realidad se la van a comer y entonces empieza ahí todo ese proceso ¿no? porque es un cambio al final y hasta cierto punto es más trabajo a lo mejor en un inicio ¿no? cuando cuando inician a experimentar con esto y yo creo que la doctora Patricia dijo algo muy interesante ¿no? de que la conversación ganadero-ganadero es la forma de generar esa confianza entonces por ejemplo en sitios en donde ya se han utilizado y se sabe que efectivamente los animales les va mejor y además lo aceptan al final como algo que es muy bueno pues es ahí cuando 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 los convences de que que es un es un bajo continuo del día a día en donde al final pues tus animales van a verse beneficiados ¿no? y algo que preguntaban de si realmente se puede ver la condición animal de del después de haber ingerido por ejemplo estas especies ¿no? que tienen esta diferencia en la calidad nutricional pues incluso ellos mismos te lo dicen ¿no? después de haber entrado al primer potrero que establecí de la Eucaina yo veo el brillo en el pelaje de mis animales ¿no? y entonces ahí tú te sientes como en realidad te sientes como como satisfecho porque entonces estás viendo que él con un parámetro que es puramente cualitativo no cuantitativo se está dando cuenta del beneficio que tienen ¿no? y bueno y ahora lo que lo que exactamente nos hace falta mucho por investigar es de esas plantas como por ejemplo titonia diversifonia el gigantón o el botón de oro realmente son eso un botón de oro porque es oro concentrado tiene un montón de metabolitos que pueden ayudar por ejemplo con parásitos incluso para disminuir cierto microbioma que afecta por ejemplo en la producción de metano ¿no? entonces ahí hay un tesoro que está en manos de mucha gente que le está interesando a investigar y si además colaboramos con la gente y combinamos el conocimiento que tiene la gente con el conocimiento que vamos desarrollando pues se hace realmente una cosa muy rica tanto como la diversidad que hay en los trópicos ¿no? entonces yo creo que creo que es una de las maneras ¿no? que podemos acercarnos y que la gente pues empiece a adoptar este tipo de sistemas para mejorar la productividad y a su vez la biodiversidad y muchas gracias Rocío no sé si Antonio tenga algún comentario al respecto pues muy rápidamente nada más abonando a la discusión yo creo que efectivamente hay plantas de las que no se sabe su potencial o sea yo empecé trabajando la titonia de caspalidad este y pues al final es o sea yo creo que si no logramos poner a nivel de cancha del productor que va a ser el tomador de decisiones no recetas sino guías con las cuales él va a poder empoderarse y decir ok entonces puedo hacer todas estas cosas que no las hace porque no tiene acceso al conocimiento no tiene acceso a un ejemplo ¿no? entonces si no ponemos a nivel de cancha estos conceptos ecosistémicos ecológicos o científicos como los queramos poner no le vamos a estar dando la oportunidad a los verdaderos tomadores de decisiones porque ellos son los que van a ir a volar el machete todos los días entonces por un lado es una relación costo-beneficio ¿no? que el diseño sea efectivo hablando de costo-beneficio o sea que sea una cuestión que la inversión se pague si el productor la va a tener que hacer y este y en y por el otro lado pues sí poder aterrizar a nivel de productor estas cuestiones de conectividad este todo el tema de vaya la relación entre macro y y microbiología etcétera entonces es es poder entender cómo estamos lidiando con sistemas complejos y como humanidad somos bastante malos para lidiar con sistemas complejos entonces necesitamos como tratar de no no simplificarlo porque no es por ahí pero sí abordarlo con mucha humildad y decir no tenemos todas las respuestas este y vamos a tratar de diseñar juntos algo que que te funcione a ti como tomador de decisión y en un proceso de mejora continua porque pues el en mi experiencia muchas veces el diseño planteado este puede ser mucha la influencia que uno trae como consultor o como diseñador o como extensionista o como científico ¿no? con sus propias expectativas y no estamos tanto escuchando las expectativas del productor entonces desde mi expectativa es eso es lo que yo creo que hace falta mucho este un enfoque de de eso ¿no? de que tenemos estamos abordando un sistema harto complejo y este y que pues los tomadores de decisiones son clave si queremos que justamente pues esta lograr conciliar la producción con la conservación pues sea exitoso ¿no? pues miren se nos está agotando el tiempo yo les agradezco mucho pues habernos acompañado el día de hoy y quiero cerrar este espacio preguntando a los ponentes si consideran que hay espacios o regiones de nuestro país de México que podrían ser ideales para realizar proyectos donde se incorporen los elementos que discutimos esta tarde si en todos los espacios y todas las personas puedan adoptar un proyecto de agroforestería pecuaria entonces con eso me gustaría que cerraramos no sé si alguno de ustedes quisiera contestar esto yo creo que si hay ese potencial en todos los ecosistemas yo también creo que el potencial pero también un poco como bajo mi experiencia que de repente he tenido correos que me llegan de X y Y zona preguntándome justamente por el diseño de estos sistemas y claro lo que yo entiendo es justamente lo que decían o sea nos está llegando el tiempo y entonces cuando llega el tiempo de hacer el cambio pues me pongo a informarme y cuando veo si en algún sitio se están haciendo cosas diferentes pues pregunto entonces yo creo que si hay gente allá afuera lo que necesitamos y creo que yo lo lo veo a nivel de institución como la UNAM o sea no que yo sea la UNAM como institución pero sí veo que dentro de la institución por ejemplo la facultad de veterinaria zootecnia el 70% de los estudiantes están dedicados a especies menores es decir perros y gatos cuando tenemos un país en donde 55 millones de hectáreas están dedicadas a la producción animal bovina entonces sí necesitamos cambiar ese paradigma yo creo que en el trópico seco es muy importante cada vez las sequías son mayores y los pastos ya no dan entonces el introducir árboles es fundamental y otra cosa que casi no se habló es el manejo de los frutos por ejemplo parte de lo que ha surgido en los talleres con los campesinos es que recuerdan cosas que ellos han visto entonces decían mi padre siempre amarraba al animal al caballo junto al guásimo porque se comía el fruto pues claro porque el guásimo funciona entonces por ejemplo Silvia les dio un taller de cómo manejar el guásimo entonces yo creo que eso es muy importante que ellos recuerden esas cosas y vean si funcionaba pues por qué no la usas ahora de esta manera y luego otra parte que es muy importante es la parte del ganado por ejemplo yo nunca lo había oído pero con unos grupos que trabajábamos uno de los campesinos me decía es que mis vacas son muy chiquionas y no les gusta comer esa planta y decía pero si tiene hambre cómo no la va a comer y me decía no, no quiere es muy chiquiona y después hablando pues sí hay animales que no les gustan ciertas cosas otros sí entonces ahí también uno tiene que ser versátil y que ellos no se den cuenta cuáles sí cuáles no entonces sí es muy complejo y tiene que ser un ir y venir de los dos lados pero yo creo que el trópico seco es fundamental porque es donde ahorita está el ganado se está muriendo de ser por ejemplo en la mancha que muchos de ustedes conocen que es cálido húmedo la playa van varios años que el ganado se muere porque no le pueden llevar agua es impresionante muchas gracias Pati no sé si Jorge quiere comentar algo más sí quizás lo último que diría es que pues bueno el manejo del paisaje sí exige pensar en un esquema más colectivo más comunitario creo que está muy probado que este esquema de manejo está generando muchos dividendos buenos dividendos y que esos procesos de decisión colectiva son pasos esenciales para gobernanza para el desarrollo de muchas comunidades indígenas en el país y entender el digamos el rol que juega la gente en este contexto de conservación de productividad incluso pues resulta relevante para nosotros como academia pero también para la política y digamos nuestra supervivencia como seres humanos gracias gracias a ti comenta la doctora Silvia López en todas las zonas agroecológicas tienen ay 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 aquí ya se me me lo movieron todas las zonas agroecológicas ay está ay se me fue tienen tienen recursos valiosos adaptados que pueden integrarse en diseños de sistemas ganaderos acorde con las condiciones locales muchas gracias Jesús se me perdió empezaron a escribir y se me perdió la pregunta que estaba leyendo y bueno algo que yo he notado y no sé si es impresión mía es que mucha de la investigación acerca de las plantas útiles acerca de los diferentes sistemas silvopastoriles he visto que está muy enfocada en zonas justamente tropicales en el trópico húmedo y seco entonces pues no sé en zonas de subfontanas en zonas altas este me da la impresión de que hace falta mucho más investigación en estos contextos por eso este les hice esta pregunta para cerrar y pues les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy yo no sé Neon si el doctor Rolando llegó para cerrar o tú vayas a querer cerrar formalmente este día parece que está a punto de incorporarse el doctor Rolando para cerrar bueno nada más invitarlos para el próximo martes estaba programado uno más bien nos pidieron que lo programáramos para el jueves entonces el próximo jueves está el conversatorio sobre el tema de manejo de suelos muy interesante y el viernes el que estaba programado que es de genética genética sobre genética de especies se me fue entonces esos son los que están programados para las siguientes semanas están totalmente invitados en breve les haremos este les enviaremos la invitación para si me permites Lucrecia para el próximo 6 de abril también está el último conversatorio y ahorita me recordó la doctora Moreno Casasola porque pues trata de los productos energéticos y proteicos que generan los sistemas silbo como el que bien acaba de mencionar el producto del guasimo ¿no? muchas gracias no gracias es miércoles está bien que es miércoles el 6 de abril Jesús 6 de abril bueno pues este le damos la palabra perdón si quieres terminar gracias participará gente del trópico seco precisamente muchas gracias y perdón no 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 muchas gracias por la información Jesús pues este le damos la palabra al doctor Rolando Herrera y Saldaña él es el culpable de que estemos por aquí este ha estado interesado en que la SADER se acerque a todos nosotros y en estar dialogando sobre todos estos temas que hemos estado discutiendo el día de hoy y pues tenemos 10 temáticas diferentes que vamos a estar compartiendo con ustedes apenas es la tercera y pues le agradezco al doctor Rolando la oportunidad de organizar este evento muchísimas gracias Lucrecia y muchas gracias a todos ustedes yo les pido una disculpa porque por otras ocupaciones no pude conectarme a este conversatorio pero sé que va a estar grabado y lo voy a ver con detenimiento como decía la doctora Lucrecia hemos tenido el interés de participar activamente en la organización de este grupo de expertos en todo lo que es biodiversidad y lo que es la producción agroforestal pecuaria como lo he dicho en otras ocasiones estamos en un tiempo de muchos desafíos y necesitamos enfrentarlos con una visión no solamente para tratar de solucionar los problemas presentes sino ir preparándonos con una visión futura no podemos seguir el modelo de producción de alimentos con el esquema que estábamos siguiendo tenemos que buscar cómo producir los alimentos que necesitamos pero de una manera sustentable sin destruir los recursos que gracias a Dios tenemos en este país entonces con esa visión de aprovechar de aprovechar al máximo los recursos que tenemos sin destruirlos sino trabajar con la naturaleza buscar satisfacer las demandas que tenemos de alimentos tanto de tipo vegetal como los de origen animal entonces yo les doy las gracias por participar en este conversatorio y más aún las gracias porque han tenido ustedes la dedicación en algunos casos por muchos años para estar trabajando en esta conservación de la biodiversidad que tenemos en México entonces yo los felicito le doy gracias a Neon y a todos los compañeros que han estado trabajando en la organización de estos conversatorios no se ven pero están ahí tras bambalinas organizando invitando a los ponentes y mucho trabajo más nos queda todavía mucho por hacer apenas estamos empezando nosotros como secretaría yo sé que ustedes tienen mucho tiempo trabajando en la trinchera ¿verdad? en la academia en la investigación y en el campo pero queremos nosotros participar también y buscar la colaboración de otras instituciones gubernamentales para apoyar este esfuerzo y hacer una realidad en el campo con los productores todavía nos falta esta parte ¿verdad? estamos ahorita haciendo los enlaces con las organizaciones de los productores en las zonas de rurales del país para que podamos ir bajando toda esta información a quienes están viviendo en esas zonas entonces gracias gracias doctora Lucrecia gracias Jesús gracias doctora Patricia Moreno gracias doctora Rocío Santos Gali a la doctora Carolina Flota muchas gracias también y a todos los demás que están pues conectados todavía en este conversatorio gracias y que Dios los bendiga a seguir trabajando nos falta mucho hasta luego hasta luego muchas gracias nos vemos en el siguiente conversatorio no dejen de acompañarnos por favor y bueno pues agradezco igual al doctor Jorge León y al maestro en ciencias Antonio Carrillo por habernos acompañado hoy hasta luego lo omití no 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 se preocupe pues acaba de llegar hasta luego gracias buenas noches muchas gracias hasta luego gracias a Jesús y a Carolina por todo el apoyo que nos tuvieron al contrario es parte de así es muchas gracias a todos por la invitación y hasta luego hasta luego hasta luego doctora que tenga buena noche hasta luego doctor hasta luego hasta luego hasta luego doctor Jorge buenas noches buenas noches